A ver, el skin está todavía mal, entonces para que a mí se me vea tengo que estar aquí a la derecha Mario, échate a la derecha por favor, a tu derecha A mi derecha Sí, Leticia a tu izquierda Yo a mi izquierda Sí, y baja un poco la cabeza Es que en el momento que me aparto mi cámara hace como un rato Un poco más a la izquierda Leticia ¿Por qué hace esa sonda en mi cámara? Diego, un poco a tu derecha por favor A mi derecha A tu derecha, a tu derecha es tu derecha Es tu lado derecho No, o sea, esto es horrible No, no, o sea, voy a volver a mi posición Yo no estoy jugando Y ahora ya se nos medio ve No, ya ven, Twitch Nunca voy a entender por qué hace esas interferencias mi cámara Es la frecuencia de refresco con la luz y en fin, es una novedad Mario, solo se te ve un ojo Sí, échate un poco más a la derecha Mario y apártate Es que el brillo de las gafas tampoco puedo controlarlo Vale, vale ¿Has pasado el enlace? Porque no me has saltado todavía Tampoco soy jugador ¿Qué más te da Leticia? En Twitch solo hay un enlace Diego, estás en Twitch Qué guapo estás, Diego Tú no estás, no Y te vas ahora a fumar Ahora Voy a estar así otros cinco minutos Sí Muy bien ¿Somos profesionales? Somos profesionales Hola Bienvenidos a Éxito Crítico La Guardia de Horn ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hay gente Hay gente Hola Cuestión de cinco minutitos Sí, no Tú fuma tranquila Que el skin está así Y así es como se nos está viendo ahora mismo De horror Pero no hay prisa No te preocupes Tranquila Hola, bienvenidos a la Guardia de Horncliffe Hola Rubén Ya está Rubén en el chat Si a Rubén le parece bien A mí me parece bien Lógico Es normal Está ahí desde los principios Hola gente del chat Vamos a intentar estar pendientes del chat Hoy Sí Bienvenidos a nuestra segunda sesión en Twitch La séptima de la Guardia de Horncliffe Vamos a jugar a Dragones y Mazmorras El juego de rol de Wizards of the Ghost En cuanto llegue Cristina Que todavía no ha salido a fumar No te preocupes Mog no habla por todos Pero no pasa nada Tenía cosas que decir Me he olvidado todas Porque estoy haciendo gilipollas aquí Espera ¿Por qué lo has puesto tan pequeñito? Es que no tengo skin para solo cuatro jugadores Y como Cristina va tarde Pues he dicho Le voy dando Y voy contando mis mierdas En este cachito ¿Vale? Y cuando llegue Cris Mágicamente todos se pondrán en su sitio ¿Vale? Está mínimo unzado Entonces Decir cosas Recordatorio de que tenemos Exitocrítico.es Donde está todo el chivo De todas nuestras sesiones Tanto de La Guardia de Horncliffe Como de los Recios El martes hicimos un capítulo de Recios Muy chulo Quedó muy guay ¿Qué más? Tenemos Arroba Exitocrítico en Twitter Pero la forma guay De apoyar el stream Y las partidas que hacemos Y todo eso Si os gusta Es ir a Twitch Daros de alta en Twitch Si no tenéis cuenta Y haceros seguidores De Éxito Crítico Roll Todo seguido en minúsculas Porque así nos acercamos más A ser afiliados Y poder hacer un montón De cosas nuevas En Twitch ¿Alguien quiere decir algo? Yo soy seguidor ¿Eres seguidor? Oh Gracias Técnicamente es trampa Pero no pasa nada Técnicamente es trampa Pero si tuviéramos que Quitar las trampas Creo que Perderíamos como 10 followers Perderíamos unos pocos Sí, sí, sí O sea que tampoco No pasa nada Tampoco toco las trampas Y nada, estoy aquí encajonado No puedo mover la cara Es un poco extraño Sí, porque Si muevo la cara Deja de verseme Y en algún momento Llegará Cristina Y volveremos a A esto Mientras tanto Y podrá volver a mover la cara Chicos Tema Subida de nivel Mario, tú no Que tú no juegas Diego Lo hiciste todo Tienes todo apuntado Todo correcto Lo tengo todo en la Ficha de Roll20 Tus tarjetas nuevas Están impresas Sí Además la he plastificado Y todo Joder Subiste Subiste de la Vida Sí Voy a ir poniendo música Mientras Eres un coje del 6 Pegas Ahora puedes pegarle A fantasmas Sí ¿Qué quieres que te pegue o qué? No Tú ya has ido Y yo no estoy fardando tanto Para Vale Viva la comedia Viva la comedia Eron ha subido de nivel He subido de nivel Tienes todas tus cosas Tengo todas tus cosas ¿En qué? Ah He subido la cantidad de puntos de vida Correspondientes He subido la cantidad de puntos de vida Vale He subido Todo Hola Eh Frank 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 me ha arreglado el skin Gracias Ya puedo ponerme recto Ya puedo ponerme recto Por fin ¿Se le ve la cam o soy yo? No se le ve la cam Vale ¿No se me ve? No Tenemos Por cierto tenemos hoy un Frank Muy lejos Al otro lado del mundo Muñendose a nosotros Desde el otro lado del mundo Gracias Frank Por El compromiso El compromiso Y Esta semana no Pero la semana que viene Probablemente tengamos De vuelta Un Don Roblesano La persona de Aitor Te echamos de menos Aitor Te queremos Tienes que ver el capítulo anterior Verás cuando sepa lo que ha hecho El que de todo Todo Ya se ha ido Bueno ya Se arregla Se estropea Se arregla Se estropea No falla He intentado poner la cámara Pero le dice el ordenador O el móvil Que Takata 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 Arsa Arsa Vale Frank No se si me oyes Me imagino que si Aunque no tengas la cámara Me oyes O igual no Quien sabe Es una cosa Que va así Tengo el problema De que El nivel De Marco Es el que me falta Aparte de que Va a conseguir La habilidad Última Del fin del mundo Desde que se acaba La campaña Los bardos De sentido Los bardos A nivel 6 Obtienen Counter charm Counter charm No Si Osea si pero no es eso Counter charm Un spell slot A nivel 3 Y Si la movida De mantel Los whispers Vale Si Alguien tiene alguna duda De esas movidas No lo se No juego Perdón Perdón por el ruido Que estoy haciendo Tengo unas ganas De saber Que acento Tiene tu personaje ¿Al acento? Porque tendrá acento ¿No? Que va Porque iba a tener acento No entiendo Por qué tendría Que tener acento Es tort Lo he podido Ya es tort El vuelve El retorno Tort Tort 2 This time It's torter Es Tort Pero ahora Pero ahora montado Sobre un perrete azul Para terminar Para terminar De fastidiar Toda la La cosa de Frank De friki ¿Nos oyes? Ahora ya he vuelto Vale Es que Cada vez que activo Desactivo la cam Se bloquea Disco Sí No te molestes Porque Se te oye bien Se te oye Suficientemente bien Vale Me vais a ir Comer Porque no he comido He venido corriendo Ahí Bastante has hecho La pena es no ver El Capitolio detrás ¿O qué tenías? Ahora es en blanca Tener la casa blanca A dos pasos Qué guay Estaba diciendo De friki No sé No he podido mirarte Al final Nada de La subida de nivel De Mako Porque la vida Se ha interpuesto En el camino ¿Vale? No pasa nada Sobre todo Tenemos pendiente Bueno tienes Counter Charm Que es No sé si lo he leído ya Sí Counter Charm Es un pequeño hechizo Una No cuenta como hechizo Es una Melodía Que talareas Y da A todos los personajes A 30 pies Ventaja Al hacer salvaciones Contra efectos De encantamiento De charm ¿Vale? Sí Eso lo tengo estudiado Eso es Es el tarareo antilefón Ya está aquí yo ¡Hola! ¡Hola! Tienes también Tienes también Un slot más de nivel 3 No sé si ¿Tienes acceso a tu ficha? ¿Tienes dados? No tienes dados hoy No tengo dados Tengo que abrir la ficha de Roll20 Perfecto Ganas un slot de nivel 3 Que estoy casi seguro De que ya ha aparecido Ya lo tienes en Roll20 ¿Vale? Ganarás un hechizo ¿Podrás cambiar otro? Eso sí que lo haremos La semana que viene Cuando vuelvas O cuando quieras ¿Vale? Sí Eso Eso mejor Porque lo tenía mirado Pero ya no me acuerdo Además de viaje No te voy a poner a mirar Hechizos de Dragones Si me tomas borras El juego de Roll Mañana tengo un vuelo De varias horas Así que Mañana me puedo poner a mirar Hechizos de Dragones Si me tomas borras A partir de mañana De Friki es experto En daños a Dragon Sí Y nos falta una cosa Frank Tienes que decidir Si te quedas Con Los 5 puntos De golpe 5 más constitución Constitución O quieres tirar un dado de 8 Más tu constitución Voy a quedarme Con los 5 puntos De constitución Porque no te voy a dar De hecho aquí Así que Vale Yo me he robado Los dados maricas Los tengo yo aquí Los tengo yo aquí O sea que te los ha robado Técnicamente Mon Técnicamente sí Al final Vale Ganas 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 6 puntos De golpe Macro Ay Yo ahora me mutearé Cuando empecéis Para no cortaros nada Y voy a disfrutar Del script Y Freyas Lo único que no hemos hecho Contigo Es No me está oyendo Porque se ha pirado No, no me está oyendo Porque está viniendo A por los dados Prefieres Aquí Prefieres Oh no Ahora mon es Aidan Un dado de 12 Oh no Ya no Igual que Aidan Mira ya no Prefieres un dado de 12 Más constitución O prefieres Se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado Dado de 12 Más constitución Puntos de golpe O 7 Más constitución Puntos de golpe Vete Joder Y tengo también Que no lo has dicho Lo de hacerme pasar Por un muerto Sí No pero eso Es maravilloso Es increíble O sea que Puedes hacerte Puedes hacerte pasar Por Macro 2 Técnicamente no Técnicamente no Ya pero Está chula esa habilidad Está muy guapa Ay Estás agarados Bien Voy a panearlos Vale Me oyes Me oyes ahora Cristina Sí Sí Tienes que elegir Tienes que ganar Puntos de golpe Es lo único Que no hemos hecho De tu subida de nivel Ajá Puedes elegir Entre ganar Un dado de 12 Más tu constitución O 7 Más tu constitución Modificador D Por si acaso Modificador sí Vaya a ser que se sume 15 Y O 20 Sí Tienes más 3 A constitución Puedes elegir entre Más 3 A constitución 7 más 3 O Puedes elegir entre Ganar 10 puntos de golpe O tirar un dado de 12 Sumarle 3 Y jugártela Que salga Más de 10 Muy rara Estamos yendo como crujidos Cristina está dando golpecillos Sí, perdón Ah Pensé que estaba dando una mecedora así Como dando miedo Bueno Vale Pero ya es una mecedora Pues Tienes 10 puntos de golpe Máximos más ¿Vale? ¿Dónde se pone eso? Los puntos de golpe Es muy normal Que todavía no lo sepas Solo llevamos No sé 30 sesiones De rapazes Y más morras Y los puntos de golpe No son una cosa Que se use mucho tampoco O sea que Calle empecilo Guau 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 ¿Cuántos? 10 10 más 10 máximos más Tu punto de golpe máximo Sube en 10 ¿Vale? Vale Pero los que tenían No suben Mágicamente Los actuales Se quedan igual De momento Vamos a mandarle Un besito a Toñi Comprad sus productos Una pregunta Toñi Besito Ayer estabas guapísima Preciosa Mierda Estabas a poner Los puntos de golpe nuevos No Yo también me olvido De cosas Cuando piso en Toñi Oh Mira Mira como se le ponen Los corazoncitos En los ojos Mira lo que guapo Está ¿Con qué puedo pintar Encima del plástico Que luego pueda borrar? Con un sharpinó ¿Verdad? No Con un sharpinó Pero con estos Sí ¿No? No Eso no Eso no se va A marcar No Con uno de los de agua De los de pizarra Estilo Pizarra blanca Vale De momento no tengo Eso es igual Vale 14 minutos Y vamos a empezar Sí, dime Brevemente Ya tengo Ya tengo los hechizos Quiero cambiar El Thunderwave Por identificar ¿Qué pasa con la mejor cita De la campaña? Que es ¿Sabes lo que molaría Ahora un Thunderwave De nivel 3? Mako ya no hace eso Ah, Mako ya no es el mismo Mako Es otro Mako 3 Spoilers Y me quedo con Un glifo custodio De nivel 3 El glifo of wording Es ahí que ¿Te has fijado En el precio De los materiales? ¿En el qué? El precio de los materiales El glifo of wording Es caro, ¿vale? El glifo of wording Cada vez que quieres poner Y el tiempo de casteo Está muy guapo Pero cada vez que quieres poner Un glifo Te cuesta como una hora Y doscientas monedas de oro ¿Doscientas monedas de oro? Creo que algo sí Es una chica de carear Es una chica que te fijas Cuando quieras Vuelves para atrás Y lo coges No me gusta eso De que me cueste De doscientas monedas de oro Ya Son cojitas de oro Cada vez Cada vez Entonces me quedo Me quedo cubico ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Cubículo No sé cómo será en inglés Es una cúpula Que se crea ¿Tení hot? Tenemos un... Tenemos quiénes Tú no estás Tú no estás ya Tú, tú, tú Te has tirado Tú eres un espectador Perdón Tú eres un espectador Perdón, perdón Mutérate ya, Mario Venga, fuera A tomar por saco Muy bien Bueno, llevamos 15 minutos De este apasionante stream Vamos a hacer el resumen Ahora que ya hemos hecho La contabilidad Vamos a hacer el resumen El grupo de aventureros Sin nombre Porque me niego A que lo de Garrapiñados Sea una cosa Somos los Garrapiñados Ha terminado de cruzar De cruzar la ciudad De De Kolae Entrasteis allí Para limpiar A lo de No muertos Encontrasteis un montonazo De no muertos En una ciudad Adyacente A un túnel Que cruza Una cordillera De un país a otro Encontrasteis a la fuente De todos esos no muertos Que era un micromante Llamado Greyses Encontrasteis Los que le haces contra él Ya lo hicisteis Cristina Haces una cantidad de ruido Al lado del micro Que es una locura No sé Me estás dejando Los oídos No sé si es No sé qué es De verdad Pero bueno Perdón No sé si es al Es al arrastrar Es la mesa Es específicamente la mesa La mesa hace mucho ruido Es la cajita de los dados Es al arrastrarla por la mesa Es al arrastrarla por la mesa Es la mesa Lo que se oye Oímos la mesa un montón Madreña Pero estoy siendo súper suave Vale La oímos más que a ti literalmente ¿Por qué? No lo sé Pero ahora mismo Si bajas la boca Si bajas la mesa Si no es más la mesa que a ti No tienes que quedar así Al contrario Total Que os enfrentasteis a Greyses Le vencisteis En un combate Bastante interesante En el que os ayudaron Una diosa Goliat Y una fantasma Con la que habíais tenido otros Después de vencerle Obtuvisteis Dos objetos Suyos Un libro Lo que parecía Un libro de hechizos Que a la vez era un diario Y un extraño Amuleto Que parecía un fragmento Grande de metal Lo uno lo tirasteis al agua Lo otro lo lleváis encima Tiramos Tiramos Y mientras estabais preparándonos para marcharos Apareció Tamsarala La entidad que os ha estado guiando Y vigilando Hasta este momento Una esfinge Que os ha hablado de su Extraña apuesta Con su hermano Por el destino de Areya Básicamente Y al parecer Sois sus elegidos Y una de las cosas Que hizo Aparte de deciros Una pequeña Profecía A cada uno Fue Separar A Duane De La entidad Que lo acompañaba Hasta ahora Y teletransportar a Duane Un destino Desconocido Cosa que no le importó Absolutamente a nadie No Esa es tu opinión Te extrañeasteis Los vio exactamente igual No habéis pensado hablar del tema Duane ha desaparecido Si el tema de los martes Recordará esto Y Ahora tenéis El cinturón Que llevaba Duane Que encontrasteis En un templo Bajo el balneario Cercano Y Y al parecer Tamsaral Antes de despedirse Modificó de alguna forma El El libro De uno de los El libro de dibujos De Ero Encontrasteis La salida De Kolaer Estáis Junto a la montaña En una especie De balcón natural Que hay Visteis El campamento De Aneki La Goliat Que os guió Al interior De Kolaer Y estáis Bajando Por la ladera De la montaña En dirección Al campamento Bien Yo estoy bajando Muy rápido Muy rápido Vale Yo estoy bajando Normal No estábamos tomando el sol A un ritmo medio Habéis empezado ya a bajar Vale Yo voy con Eroan Que estoy preocupada Vale Ah Y yo llevaba los ojos Pendados Sí Te has hecho Eran cabeza Y si voy yo Delante No te estoy escuchando Estoy bajando Muy deprisa Vale Tira acrobacias Eran Por favor Silvacian Muy deprisa Por esta montaña Muy deprisa Por esta montaña Vale 15 No 7 y 8 15 Sí Vale Yo voy bajando Tranquilamente Porque la verdad Que me siento realmente mal Estoy muy canchado Estoy esto Y llevo a Mako Encima Para ver como va con los ojos vendados Lo llevo Mako Notas que la temperatura corporal de Sharia Es desproporcionada No me he puesto tan guapo hoy Por nada Diego guapo Por lo que yo sé De todos los elfos que he conocido Es la temperatura normal de un elfos Ah vale Pues nada más Por ahí con la temperatura normal de Sharia Y seguís bajando 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 Mako Que sepas que me siento horrible ¿Te estás muriendo? Espero que no Si te estás muriendo No puedo quedar yo con el mérito Porque al parecer tengo que matarte Vale Vale Bueno Supongo que Ahora cuando lleguemos Donde tenemos que llegar Podemos descansar Y ver que te pasa Espero llegar No llegas A mitad del camino Te desmayas Y te caes ¿Qué le había pasado a este? Caes Tú no lo sabes Todo adelante Caes Y caes Y caes No, no ¿Qué le había pasado? Diego Hola Dime Sharia Recibes 6 puntos de daño de caída Si te oímos No te estamos contestando Porque no lo recuerdan No lo sabéis Ah vale Sufres 6 puntos de caída Vale Y pierdes 4 puntos de constitución Y 2 de carisma Ay ھ Ay Pero Qué cojones Le lanzó pura heridas De nivel Le envenenaron Verdad 별 Pierdes cuatro de constitución El total de constitución No al modificador Vale Y dos de carisma Apunta por ahí tus máximos para tenerlos en cuenta Porque luego si lo recuperas no puedes volver a subir por encima Ok Creo que le envenenó un zombie O una cosa de esas Veis que se desploma A 400 vueltas Mako también cae pero Mako es más ágil Consigue bajar ¿Lo vemos? Realmente estamos tan cerca Como para verlo y oírlo Sí, yo entiendo que más o menos vais a una velocidad Aunque tú veías más rápido Más o menos estáis bajando Y si no ya os pego yo un grito Le lanzo un curarillas de nivel 2 Son dos dados de 8 Más tu carisma Sí Mi carisma son 5 A ver ¿Recuperas 13 puntos de vida Sharia? Sí, se lo había perdido 6 ¿Pero estás consciente? No, ahora estás desmayado Joder, mía A ver ¿Podéis venir a por él? Sí Dorn Que vaya con Eroan Y yo me quedo con Mako Y con Sharia Y me echo a Sharia Pero vas a poder Como 3 veces más Sí Puedo con él Pero voy más despacio Dorn lo asiente Y se va con Eroan Sin problema Voy a tirar acrobacias por él Pero no Bueno, o sea Literalmente un 20 natural Llega antes que tú Va saltando de piedra en piedra Voy a seguir llevando a Dorn yo todo el rato Dorn es Dios con mis tiradas Totalmente Freya, cuando llegas hasta Sharia Su temperatura corporal es muy elevada Y notas una mancha azul que sube por su cuello Como si Como si las venas del cuello se vieran Y fueran azules De un color azul Celeste Muy, muy, muy marcado Qué bien Qué maravilla Qué estupendo Fantástico Awesome No puedo literalmente hacer nada por él Salvo Echármelo encima Y tirar hacia Hacia el campamento Hacia el El sitio este Sí, vale Vale, te echas encima A Sharia Bajas el campamento Erohan, llegas al campamento de Aneki ¿Está Aneki? Sí Y se alegra mucho de verte Y va corriendo a veros Bienvenidos, bienvenidos Te da un abrazo Temía que os hubiera pasado algo No, no Estamos bien Más o menos Todos Sí Más o menos estamos todos bien Estamos bien ¿Vosotros a tus amigos? ¿Solo habéis sobrevivido vosotros? No Están bajando Es que hemos tenido algún Contratiempo Ahora Eh Ahí Sharia se ha desmayado No sé qué le pasa Es igual ¿Has sabido algo de mi madre? No No, no De tu madre no sabía nada Y Y Erohan Un día y medio Después de que os marchaseis Dejé de sentir a la madre salvaje ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? ¿Qué? ¿Qué qué? Su presencia ya no está aquí Ya no está conmigo El santuario está Está vacío No, no No pasó nada Entramos en la cueva Seguimos el camino Estaba lleno de muertos vivientes Y de otras criaturas Nos enfrentamos a un negromante Que estaba Utilizando algo Para Para crear más Más seres así Y le vencimos Y En principio No No creo recordar Que pasará un día y medio Sí Sí Enseguida Un poco después De que os más hacéis Dejó de comunicarse conmigo Dejó de Hablarme de ti Y del resto A estas alturas Vais llegando El resto Marco Freya Con Saria a la espalda Puedes mirar A ver No sabemos Qué le pasa ¿No lo habéis podido Despertar? No Tampoco es que lo haya intentado fuerte Lo he cogido Y lo he traído Le cogéis Le tumbáis Un camastro Que tiene por allí A Neki Hola Neki Hola Yo soy Marco ¿Tú quién eres? Soy Neki Nos conocimos Pequeño amigo No No me suena Es una movida Es que está un poco diferente No es porque Se haya tenido Es una cosa ¿Estás bien? Es que se murió ¿Vale? Pero solo un poco Solo un poco Se murió y luego volvió Luego mejoró Sí Sí Se pone a examinar a Se pone a examinar a Y luego se le fue Se pone a examinar a Saria Y cuando le quita la túnica Veis que tiene La espalda Y parte del cuello Empiezan a salirle Ampollas azules Y esta extraña Esta extraña Extensión azul de venas Que parece Surcarle toda la espalda Y ¿Has visto algo como esto? ¿Alguna vez? Nunca Hay que enfriarle Le cogen brazos Como si nada Y se va corriendo Un arroyo cercano Y todo esto Con el pobre Saria Torpido Con lo feliz Le habría hecho Vamos detrás de ella Si la acompañáis Pues eso Ya va a un arroyo cerca Que es donde ella Coge agua Y mete allí A Saria Saria Después de 5 minutos En el agua Te despiertas Te Encuentras Muy mal Muy muy mal Y Anik Te está Sosteniendo en el agua ¿Qué ha pasado? Creo que estás muy enfermo Saria ¿Cómo de enfermo? O sea Creo que ¿El enfermo se va a morir Que este no resucita? No tengo ni idea No tienes ni idea Nunca he visto algo así ¿Crees que llegaremos a tiempo A Kesshin? Te mira Saria Supongo ¿Vais hacia allí? ¿Vais hacia allí? Tenemos que Si está tan enfermo Solo conozco una persona Que le pueda ayudar Yo Podría acompañaros Tenemos caballos De sobra Creo Sobre todo ahora Que no está Duen ¿Tenemos caballos? La gente está muy dolida Por la muerte De Duen Dante Dante está por ahí Saludándote Mako Se acerca Saludándome Se acerca Y te Te da la carita No se puede saltar De alrededor Para que juegues con él Le tires algo Te trae un palo Es tuyo Mako Es tu perro Es tu Es tu Fiel compañero Es No No me suena Ya bueno Pero tendrás que confiar En nosotros ¿Vale? Y en los lamentos Que te está pegando Me estáis diciendo Que todos vosotros Tenéis caballos Yo tengo un perro Soy racista Mako Disfruta del amor De tu perro Me está damiendo Sí Porque te quiere Porque te quiere A ti un poquito Es ¿Cómo se llama? Dante Bueno Está bien Es un nombre Que le hubieras puesto tú ¿Verdad? La verdad Es que no creo No entiendo No entiendo Sería finalmente A mí que te sueltas Para que te pongas de pie tú solo Te sostienes bien de pie Te encuentras mal Pero Podrías caminar Y se ponía a examinarte La espalda Y el cuello La nuca ¿Qué es lo que tengo? No tengo ni idea Y sin la influencia de Melora En este lugar Mis poderes están muy muy limitados Deberíamos marcharnos cuanto antes Serón Sí, necesito llegar aquí Pronto Un tema El agua está mágica Nos podemos llevar un poquito Para el camino Para ir mojando Es agua Es agua del río O sea, no tiene magia ninguna Como digo Freya Incluso la influencia de Melora Ha desaparecido de este lugar Pero tus habilidades también ¿No puedes canalizar su poder? No has Puedo Puedo hacerlo Pero No tiene nada que ver con la fuerza Que te comentas No hemos hecho nada dentro ¿Qué hemos podido hacer dentro Para causar esto? ¿Terminasteis con los no muertos? Acabamos con el hombre que los estaba ¿Podéis Podemos hablarlo esto Mientras Vamos De camino Sí Igual sí, ¿no? Vamos De todas maneras Estoy preparado para morir Que te calles Que Si en el camino En el camino Pasa Lo que tiene que pasar Ya sabéis lo que tenéis que hacer No Mi madre te ayudará Tenemos que llegar a Kisin Un momento Un segundo Un segundito Nosotros teníamos Un montón de cosas Mágicas Que no sabíamos Para qué servían Y que le íbamos a preguntar Aificial A neki A neki A neki ¿Para qué servían? ¿Podemos hacerlo después? Puede que no No Podemos hacerlo mientras No, podemos hacerlo antes. Si se muere, yo ya tengo tachado eso de la lista, porque es algo que me tiene intrigado. No sé si tengo que hacer un amigo suyo o matarle. Entonces, si se muere, pues no lo he matado yo, pero técnicamente está muerto. Aneki dice, tenemos más de un día de camino hasta Kessin. Tendremos que acampar a medio camino esta noche, de todas formas. Vale, pues vamos avanzar. Vamos yendo, vamos yendo. Vale, a ver, objetos mágicos que teníamos. Aneki va a salir, va a empezar a recoger sus cosas. De todas formas, no sé por qué le tienes que preguntar a ella, ni que yo no supiera identificar objetos mágicos. Ya estuviste mirando algunos y no sabías lo que eran. No me acuerdo de eso. Claro, porque te moriste después, no pasa nada. Escúchame, pero que esto es fenomenal, porque cuatro ojos ven más que dos. ¿Entonces? ¿Qué falta de confianza? No, 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 para nada, para nada. Lo imaginamos entre todos. No, 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 no. Pregúntale a Aneki, pregúntale. No, de verdad. Aneki recoge sus cosas, sus escasas posiciones. Se dirige a la gruta. Marco, perdóname, es que estoy un poquito nerviosa. Vale, entonces a lo mejor no he sido lo suficientemente sensible contigo como para darme cuenta de que a lo mejor tú podías ayudarnos en este tema más de lo que yo pensaba. No pasa nada, da igual, si yo lo entiendo, total, solo he estado muerto, no sé cuánto lo que pasa por mí. ¿En serio te vas a poner en plan víctima, que lloramos todos? Yo no, porque estaba muerto. Yo por eso no te acuerdas. Que no, que da igual, venga, pregúntale a Aneki. O sigamos discutiendo aquí hasta que se muera Saria. No, está Aneki recogiendo sus movidas, está Aneki recogiendo sus movidas, dejad de presionarme, queréis ir ticpala, vámonos, vamos tirando. Entonces yo me subo en el perro. Pregúntale al perro. Los perros no hablan. Inténtalo, a ver si te deja. Puedes subirte en el perro si quieres y si no, pues puedes ir en el perro y el perro te vaya siguiendo. Lo que prefiero. Aneki termina de recoger todas sus cosas, coge una manta, cubre a Saria con ella. El maco de antes no era más majo. Un poquito más majo si era. Podéis ir ciclando de macos. Matáis a este y a ver el siguiente. Espera, espera, pero si el siguiente es menos majo todavía, es un riesgo. No. Mejor maco conocido que maco por conocer. Maco conocido. Recogéis a vuestros caballos, recogéis vuestras cositas. ¿Algo más que hacer en este lugar antes de iros? Dios, como odio que hagas eso. Siempre me da la sensación de que se nos está olvidando algo. A ver, ¿tenemos todas nuestras cosas? ¿Tenemos todas nuestras cosas? ¿Alguien me puede ayudar para subir al caballo, por favor? Aneki está muy atenta a ti. Te ayuda a subir. Mide más que tú. Es bastante más grande que tú. Esta mujer. De nada. Te ayudamos a subir, dice la enana. Coge vuestros caballos y os ponéis en marcha. Vale. A ver. Todos. Desde los caballos. Objetos mágicos que tenemos que no sabemos qué hacen. Por favor. Por la noche en el campamento. No se puede hacer sobre la marcha. Me cago en la puta. Por eso es tu opinión. Se puede hacer sobre la marcha, pero gastando energía mágica. Si se hace tranquilamente sentado, si se tarda, si tienen diez minutos, no se gasta energía mágica porque se hace un ritual. Bueno, vale, pero... Que no se muera Saria. Aneki. Que no se muera Saria. Por favor. Haré lo que pueda. Vale. Tú si ves que está muy mal, paramos. Vale. Y ya, yo qué sé. No, 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 paramos. No, paramos. Venga, vámonos. Venga, venga. Cuanto antes lleguemos, mejor. Vale. Avanzáis, avanzáis y avanzáis. Es un día tranquilo. Salisteis... No sabíais la hora que era. Pero salisteis de la cueva a mediodía. Algo antes de la hora de comer. Y os habéis puesto en camino un poquito después. Con lo cual, hace un día, vosotros se sentís como si fuera el mejor día de vuestra vida. Porque a pesar de lo que está ocurriendo, lleváis mucho tiempo encerrados en una cueva. Y la alegría de sentir un poco el sol sobre la piel es difícil de contener. Pero aún así es un día encapotado, un día regular en este terreno rocoso escasamente arbolado del sur de Berlia. Y vuestro viaje os lleva de la forma más directa hacia Keshing. De nuevo por el balneario gigante. En el que, bajo el cual os metisteis y peleasteis con un Ankek y otro monstruo. Y donde encontrasteis el túnel que llevaba a la cámara esférica donde estaba el cinturón que cogió Duane. Duane, veis el balneario a lo lejos. Y veis una figura en su interior. ¿Estamos muy lejos? Sí. ¿Os pilla de camino? Os pilla de camino. No se distingue quién es. ¿Podríais dar un rodeo o podríais pasar? Somos un montón. Vamos pa'lante. Tenemos a uno medio muerto, pero bueno. Intentemos no retrasarnos demasiado. Tenemos que llegar a Keshing lo antes posible. Vamos pa'lá. Ay, joder, además iba a ser Mario. Vamos pa'lá. Entráis en el balneario. ¿Tenéis un orden de marcha más o menos? ¿Pensado? Sí. Porque entiendo que vais más preocupados por ir rápido que por ir de forma sigilosa, no ser detectados. ¿Verdad? ¿En qué orden vais? ¿En qué orden viajáis? Pues si no me equivoco, Erohan y yo. Dorn. Y Saria y... ¿Y Aniki? Saria y Aniki. ¿Y Aniki? ¿Y Aniki y Aniki? Aniki va feliz y no sabe nada de que su amigo ya no sea el mismo. A medida que os vais acercando veis que en realidad esta figura está acompañada de una más grande. de una bestia que parece un enorme pájaro con... Pensaba que iba a ser Thor. Lo siento. Le hemos hecho daño a Chris. Le he hecho daño a Chris sin querer. Lo siento. No pensaba que esperases que Thor apareciese aquí en medio de la nada. Lo siento un montón. No, es una especie de pájaro de la altura de dos hombres que lleva piezas de armadura y lleva riendas y se mueve detrás de su dueño que va paseando por las ruinas con tranquilidad. Y a medida que os acercáis y le veis, le reconocéis... Hace más o menos una semana cenasteis con esta persona. Es el elfo del centarim. No me suena. O sea, a mí y al jugador sí. Ya, ya, ya. A mí y al personaje... Es con el que estuve hablando yo antes que estuvimos en el... Que estaba buscando a su amiga, la que se perdió en el pantano al que no fuisteis... Al que fuisteis pero no peleasteis. Correcto. Os ve, reconoce de inmediato a Freya y a Sharia. Vuestra expedición cambia con rapidez. Bueno, con rapidez. Esa es tu opinión. Me alegro de ver eso de nuevo. ¿Qué tal? Bien, ahí vamos. No estamos bien. Tenemos mogollón de prisa. Tenemos que llegar a Kansi porque tenemos a este medio muerto y vamos un poco de culo con todo. Sharia, ¿estás bien? No, no está bien. No está bien. ¿No ves que no está bien? Que se está poniendo azul. Tiene... Mira. La podredumbre azul. ¡Oh! ¿Sabéis lo que es? ¡Es fenomenal! ¿Qué es eso? Habéis estado con no muertos, ¿verdad? Sí. Te deseo suerte, Sharia. No, no, no. No nos desees suerte y danos información, por favor. No, en serio. Le deseo suerte. Es literalmente lo único que le puede curar. ¿Qué? Espero que seas un tipo resistente. ¿Qué? Bueno. ¿Que necesitamos una poción de suerte o qué? Sería una... Una buena forma, sí. Las noches son lo peor, por lo que tengo entendido. Si... Sobrevive para ver la mañana... Estará en el buen camino. No sé quién eres, pero eres un poco... Solo soy un tipo interesado por los asuntos de este estúpido país. Por cierto... Hay un túnel aquí abajo. En el que hay unos cadáveres de unos seres. Unos goliad y una... ¿Sabéis algo de esto? Es curioso que os encuentre aquí. No me suena. True, true, true. Es la frase de Mario. O sea... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué sensación me das este tío? ¿Me da la sensación de que está intentando sacarnos información de algo? Tira... Tira perspicación. O sea, no lo conozco. No sé de quién es. Y está con... No sé. Me está dando mal rollo. Siete. Parece bien intencionado. No tiene... No tiene absolutamente nada que ocultar este señor para ti. Pues sí. Fuimos nosotros a la entrada. Ah. ¿Eso cuándo ha pasado? A ver. Dos días, Maco. Yo necesito que me... No me acuerdo de este señor. Este señor lo conocisteis a medio camino de Tad a Kessin. Y es un centarim. Tiene el símbolo de los centarim. Que son una organización de nobles, comerciantes, mercenarios y tal. Que básicamente se dedica a obtener poder. En general, poder y riqueza, influencia. ¿Cómo has dicho que se llamaba lo que tengo? Es la podredumbre azul. Algunos... ¿Y nos puedes dar más información sobre la podredumbre azul? No sé. ¿A cambio de unas cucarachas garrapiñatas deliciosas? No hay mucho que saber. Es incurable. Solamente los organismos fuertes sobreviven. Supongo que si tienes voluntad de seguir adelante y... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! Hola. Ah, entonces no hace falta que nos dejo prisa para llegar al pueblo. Podemos acampar. Sí. Que estoy cansado. Lo bueno es que lo que son las ampollas deberían marcharse en unos días, pero... Pero la enfermedad sigue ahí. ¿Para siempre? O hasta que se cura. Hay quien lo supera y hay quien no lo supera. Espero de corazón que lo superes, Sharia. Vale, necesitamos una opción. Porque además creo que tienes lugares a los que volver, ¿no? No necesariamente. ¿No? Es posible... Que decepciones a mucha gente entonces. ¿Decías, Freya? ¿Quién es este tío? Que te calmes o tú y yo vamos a tener un problema. No quiero. No quiero ningún problema. Hila. El pájaro. Se acerca. Se sube al pájaro. Os deseo lo mejor. El objeto que había en el túnel. ¿Lo tenéis vosotros? ¿O debería buscarlo en otro lugar? ¿Otro objeto? ¿Qué objeto? Otro lugar. ¿Qué hablas? Freya, haz una tirada de engaño, por favor. Freya ha olvidado el objeto. El cinturón. Ahí abajo fue donde estaba el símbolo del cuervo rojo. Bueno, pero eso es porque me lo has dicho tú, pero Freya lo había olvidado. Es la habitación en la que cuando entró Duane, aquello, se iluminó, apareció la constelación en el techo y había un cinturón encima de... Que sí, pero que Freya lo había olvidado de verdad. No, Freya no habría olvidado eso. Y no le ha dicho otro lugar. Engaño. Dos. Vale, pues me iré a buscarlo por ahí, ¿eh? Disfrutad. La criatura da cuatro saltos y echa a volar. Y se aleja en el atardecer. Freya, Freya, no es por mal meter ni nada, pero aquí lo de 27 da fatal. Fatal, tío, fatal. O sea, no mal metes, es la verdad. Llevas toda razón del mundo. A la próxima déjame. Sí. Vamos a hacer eso que tú has dicho. Todavía queda solo, podemos seguir un poco más, acercarnos algo más. Sí, 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 vamos, vamos. Seguís más allá de las ruinas. En aquí parece bastante silenciosa. Un poco claramente triste, pero centrada en llegar a Gesshin. Y finalmente la noche cae sobre nosotros. ¿Qué tal va, Saria? Estable. Peor. Mejor, estable. Vale. ¿Estás consciente, Saria? Sí, sí, sí. Saria, ¿cómo estás? A medida que se acerca la noche, a medida que se acerca la noche, cada vez te encuentras peor. Cansado. Cansado. Obviao. Vale, un momento. Un segundo. Tengo visión. ¿Qué te parece si ahora a la que lleguemos a que hagamos campamento y vayamos a descansar un poquito y tal? Un momento, ¿eh? Te tomas dos infusioncitas que te voy a hacer yo. Todo será bienvenido. Gracias. Fenomenal. Eh, deliciosas las dos. Y una cena que te voy a hacer también que te va a, vamos, te va a hacer recuperar las ganas de vivir. Como última cena, lo agradezco. ¿Qué? Mira, de verdad. Yo sí no puedo. El Saria, Emo. El sol cae y cuando ya es insostenible seguir avanzando. Tenéis que buscar un sitio donde acampar. Que alguien haga una tirada de supervivencia, por favor. Si os vais a acompañar unos a otros. Estoy un poco incapacitado para buscar, ¿eh? Si queréis ayuda de Anikis o de FIS. Anikis, yo te ayudo. ¿Me ayudas? Tirad las dos o tirad una en ventaja, como queráis. Escúchame, ¿tú cuánto tienes? Eh, más seis. Vale, pues yo te ayudo a ti. Vale. ¿Ventaja? Vale, veinte. Vale, encuentras un lugar bastante resguardado al lado de un bosque de hayas. Y donde podríais incluso hacer una hoguera pequeña para mantener a Saria calentito. Sí, además yo tengo que cocinar urgentemente. Entonces, si tiene que cocinar Freya. Y acampáis ahí. Preparáis un fuego. Ponéis con modo a Saria. Y organizáis vuestras guardias y lo que queréis hacer. Yo quiero mirar bien que no haya nadie alrededor que nos esté vigilando. Vale. Vale, tira percepción. O investigación. Depende de lo que quieras hacer exactamente. Quiero intentar ver si hay alguien o no ahí. Vale. Percepción. Dieciséis más seis, veintidós. No parece... Das una vuelta y subes algunas lomas. No parece haber nadie vigilando el bosque, parece estar seguro. Pero cuando subes a un punto alto, ves lejos, casi casi en el horizonte. Que desde esa altura calculas que será unos diez, doce kilómetros. Un grupo de personas moverse hacia el oeste. Hacia el oeste es en dirección. Hacia el noroeste. Es en dirección al norte de Berlia, pero al oeste de Keshing. O sea, ¿cómo hacia la mandíbula? No, alejándose de la mandíbula. Alejándose. O sea, hacia el lugar en el que la mandíbula termina. Hacia la frontera. Digamos que hacia el lugar que si bordeases, si dices la vuelta por la mandíbula, entrarías en la frontera entre Berlia y Bainful. Vale. No vienen hacia nosotros, ¿no? No. Yo me he quitado lo que me cuesta hacer, el trabajo estabilador y la infusión de droga porro. La infusión de droga porro, vale. Vale. Te voy a hacer las dos. Vale. A Saria. Aniki, te observa. Te ha quedado bien. Te ha quedado bien. ¿Vas a invitar, no? ¿O qué? ¿Qué? ¿Vas a invitar, o qué? ¿Aneki? Sí. ¿No? Sí, buen rollo. Antes de tomármelo... Sí. ¿Cómo ha cambiado a Aniki? Ya te digo. Aniki saca los porros y Aniki se pone super colega de pronto. Me gustaría... Ya sabéis que no soy un hombre de muchas palabras. No, no lo sé. Pero me gustaría daros las gracias a todos por haberme ayudado en el túnel y haberme sacado de allí. A todos y quiero incluir a Duane allí donde esté. Que paz descanse. Espero que esté muerto. Mejor. Lo que quiero deciros es que... Estoy feliz por haber compartido con este grupo y espero compartir muchas más aventuras. Y que me he dado cuenta que... Bueno, todos cometemos errores. Hemos cometido errores en nuestra vida pasada. Y prefiero que hablen más los actos y que contéis más los actos que mis palabras. Tengo mis problemas como todos y... Solo quería deciros y daros las gracias por lo que habéis hecho por mí. Todo esto me parece fantástico. No me malinterpretes. Esto no es una... Una última elegida. Exactamente. Pero no te despidas porque todavía... Te recuerdo que todavía no hemos encontrado a Lía. Si acaso... Tú verás si quieres... No lo... No pasó esta noche. Quería que lo supierais. Pero no pienses así. No. No te lo plantees. Porque además todo eso que nos has dicho ya lo sabemos. Porque somos tus amigos y te queremos. Sobre todo... Yo, porque el resto prácticamente te acaban de conocer. Este... No... En fin. Ya que no me puedo levantar y daros las gracias uno a uno. Que lo sepáis. Vale. Gracias, Soria. Vale. Yo he tenido mucha paciencia con vosotros y la verdad es que me gustaría preguntar una cosa. Desde que continuemos y nos paramos a dormir y lo que sea. ¿Quiénes leches sois? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres... ¿Quién son vosotros? ¿Quiénes son la mitad de nombres que tengo apuntados en mi libreta? ¿Quién es Alía? ¿Quién es... ¿Quién es Togazar? ¿A qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué voy con vosotros? ¿Dorn? ¿Quién es Aufnick? ¿Quién es Aufnick? ¿Quién es quién? Aufnick. ¿Quién es Aufnick? Desde que nos conocemos sabríais que odio a los gatos. Vale, pues imagínate que es... El puto LJ no tiene más que gatos. Y yo odio a los gatos. ¿Quién es S.LJ? ¿Quién es S.LJ? Escúchame. Un gilipollas. Imagínate que es una ardilla. Esa es racista. No, esto tú no lo has escuchado. Te cuento, venga, vale. Se lo ha dicho al oído. Vale. Vamos a decir que a menos que queráis ocultarle algo en concreto. Durante la noche, Dorn pone al día a Maco de todo. Podrías aprovechar para hacer un resumen del principio de la campaña. ¿Un qué? Un resumen del principio de la campaña. No, pero por cierto, tenemos que quedar un día de estos para hacer un vídeo resumen de la campaña. No, pero sí que me gustaría decirle a Dorn que intenten no suavizar la figura de LJ. Vale. O sea, que más bien que, sabes, que la ha puteado un poquito. Vale. Mientras preparáis otras cosas, que vamos a ir ahora a ellas. Que básicamente todos sus problemas actuales son culpa de LJ. Vale. Dorn va a estar hablando con Maco este rato. Y después, en función de lo que quiera hacer Frank, tendréis que convencerle o no de seguir con vosotros. Porque va a conocer la información objetiva. ¿Vale? Pero no sabemos... Tendréis que interpretar si quiere seguir con vosotros o si le convencéis o si no quiere o lo que sea. ¿Vale? Vale. Mientras tanto, Eroand, recibes un mensaje de tu madre. Voy a... Necesito tomarme una cosa a la vez. Vale. ¿Qué dice? Siento no haberte... Espera, mensaje de su madre. Es un dos. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué mensaje? Dice, siento no haberte hablado ayer. Gasté mis poderes. Zogazar está avanzando y hay mucho movimiento en las ciudades. Espero que estés bien y que vuelvas pronto. Vale. Le respondo. El túnel está limpio. Estamos volviendo. Tenemos que tener cuidado. Espero que estés bien. Estoy preocupada. Ya está. No, tiene respuesta. ¿No tiene música de fondo? ¿Eh? Sí, hay una musiquita de fondo. Sí, tenemos música. Ah, vale, pero es deliberado. Se está oyendo la música. Venga, en Roll20 sí. No, digo la... Oigo musiquilla de... Como... De alguien de fondo. Sí, como si alguien tuviera algo. Ahora mejor. Como si... Como una voz en tu cara. Es como una música que no es de Roll20, que es una música de fuera. Yo tengo una música de fondo porque mi habitación del hotel está encima del mar. Vale. Pues... Puede ser eso. Pero yo pensaba... Puede ser eso. Se oyen como los bajos, en plan... Sí. A ver, tened un poco de paciencia hoy porque Frank está literalmente en los Estados Unidos de América. Sin problema. Vale. Lo digo en el chat porque también está Toñi oyendo la música. Y siempre hay música en todas partes en Estados Unidos. Tiene hilo musical en Estados Unidos. Es más, no lo vemos, pero realmente está como en un musical. Está ahí Frank. Sí, sí, sí. Es gracioso porque es verdad. ¿Queréis preparar las guardias? ¿Queréis identificar objetos? ¿Qué queréis hacer? ¿Me permitiréis hoy no hacer las guardias? No hay problema. Yo tengo apuntados objetos. Tengo apuntado un pergamino con un hechizo, una poción, un abanico rojo con un dibujo negro, una esfera de cristal y la cajita forrada con una nuez. Vale. A Neki, si yo prefiero orar hoy por Sharia, si no nos importa. Si vuestro amigo es capaz de realizar este hechizo, prefiero hacer otra cosa. Ah, claro. Ahora somos amigos, ¿no? Ya sé. Tecnora se pone con Sharia a su lado a quemar incienso y a hacer cosas. ¿De paladina? Yo me he tomado ya mi drogaporro y mis cosas. Has tomado la drogaporro, vale, perfecto. ¿Y el café? El café, recordad, que sirve para aumentar la percepción de los que estáis... ¿De guardia? ...de gobernación de guardia y la drogaporro te aumenta las tiradas, te da ventaja en las tiradas de salvación durante tres horas y desventaja en las de inteligencia. Y quieras que no, le anima un poquito. Y quieras que no, le anima un poco. Sí. ¿Vale? Vale. El resto de cosas. Mako, querrías echarle un ojo a estos objetos y... Que voy a abrir mi carta secreta. Claro. Diez monedas de oro. Le doy diez monedas de oro. Son brillantes. Vale, se lo identifico todo. Vale. Tardas un rato, ¿vale? Porque son diez minutos por objeto. Si nos vamos a tirar aquí. Vaya usted diciéndome otra vez. Un pergamino con un hechizo. Un pergamino con un hechizo. Es un pergamino que contiene el hechizo que... Que cura a Saria. El hechizo que... No. Greisas le lanzó a Mako cuando lo mató. ¡Ah! Vale, yo no sé qué fue ese hechizo. Este... Vale. Es un hechizo que hace un círculo oscuro, una esfera oscura, que se cierra sobre sí misma y quiebra a la gente aquí dentro. ¿Una poción? Una poción... Es una poción de escalada. Da... Durante una hora te da una velocidad de escalada igual a la de movimiento y ventaja en tirar de atletismo para escalar. ¿El abanico rojo? El abanico te lo paso. Vale. Y tú se lo pasas a quien quieras, ¿vale? Vale. La esfera de cristal. También te la paso. Y la cajita de... Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Bueno, se las paso a Mako, técnicamente. Vamos a pasar a Mako, sí. ¿Te vale WhatsApp? ¿Tú se las vas a poder pasar luego a otros, sí? Sí. Porque estamos en el grupo. Bueno, las están en el grupo, así se las pasaría igualmente a todos. Vale. Vale. Ahora lo tenéis. El abanico y el orbe. La caja tiene una... Tiene dentro una nuez. Vale. Esa nuez es un... Es una pequeña nuez que si una criatura tipo bestia la ingiere obtiene una inteligencia de 7 y aprende a hablar. ¿De forma ilimitada? Permanente. ¿Dante se considera una criatura tipo bestia? Dante es una bestia. ¿De verdad queremos que el perro hable? Es tu perro, tú sabrás. Todavía no me ha quedado muy claro de si es mi perro. Yo creo que él considera que es tu perro. ¿Turno de guardia ahí? ¿Entendemos? ¿Sabemos? Yo voy a ser guardia. Me da igual cualquiera. Yo quiero identificar. Por lo menos me abrigo. Vale. Ah, y el cinturón. Vale. Se lo dejamos para mañana que me tienes aquí una hora y los paso también, ¿vale? Vale. El abrigo. Y el cinturón. ¿Habéis preguntado ya por el cinturón? Estamos en ello. Vale. ¿Y qué más quedaba? Las objetos están en el WhatsApp. Vale. Y ahora nos envía también el cinturón y el abrigo. Vale, bueno. Porque los dados que tengo yo son unos dados normales completamente, ¿no? ¿Quieres identificarlos? Sí, ya que estoy, ya que estoy. Son dados normales. Estupendísimo. Ha ido rápido. ¡Ah, ah, ah! Mi martillo. Las cartas chocan. Venga, 10 monedas de oro. Lo va a petar hoy, Marco. Sí, me ha cobrado 10 monedas de oro por mirar todo eso. A ver, pero que tenemos pasta, ¿eh? Tranquilos. Esto sale de fondo común. ¿Común no? Porque ahora va para Marco. Vale. Si va para Marco no es muy común. No, si va para Marco no es muy común. Oh, no. Se ha caído alguien. Se ha caído Mario. Diego. Espera que te pase el martillo. Ya estoy. Perdón. Las cartas chungas necesitan identificación. Las cartas chungas no responden al servicio de identificación. Vale. Esas cartas yo las conocía, ¿verdad? Me habías dicho que alguien que yo conozco las coleccionaba. Sí. Yo te puedo decir lo que son. O sea, sé por qué las colecciono. Ya os lo dije, que si queríais dinero, a lo que conozco puede pagaros bastante puras. Eso. Pero son muy chulas. Y no se mojan. Y muy valiosas. Son bastante mágicas. ¿Y qué hacen? Cada una tiene algo diferente. Creo. Creo que la... Cuando coges una, te da algún tipo de... cosa, de algo bueno, algo malo. Generalmente algo malo. Creo. Yo cogí una. Yo cogí una y no me ha pasado nada. Creo. Ahora vengo un momentito. Turnos de guardia. Aniki se presenta voluntaria. Yo también lo hago. Como habéis hablado, el... A ver, un momento. Yo es que... Que te pone un mazurno de la clase armadura y eres inmune a la enfermedad. Si me lo pondría... Me lo pusiera... Perdón. Si me lo pusiera yo ahora... Influiría en lo que tengo. ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar? Yo sí no por probar. Tampoco no tenemos... ¿No tienes que dedicar un descanso corto? Estoy descansando ya. No, pero tienes que dedicar un descanso corto a hacer la... O tener afinidad con él, sí. A tener afinidad con él. Me lo pongo y hago lo que tenga que hacer del rato que sea necesario. Te lo pones y te concentras en él. Y estás un rato concentrado en él. Y obtienes este proceso de... de... comunión con un objeto mágico que todos más o menos conocéis. Y a medida que va avanzando, tus pústulas se van cerrando. Y las... las... venas azules se van... encogiendo. Y te encuentras mejor y recuperas tu constitución de tu carisma. Me siento bastante mejor, ¿eh? Uf. Eso ha... Yo ahora mismo estoy despistada porque estoy leyendo lo de los objetos, ¿vale? Hay un montón de mierda aquí que lee. ¿Te sientes mejor, Sharia? Tienes mejor pinta, Sharia, cabeza. Bastante mejor. Entonces... Entonces ya puedes hacer la guardia. La haría... La hago encantadísimo. Vale, pues me voy a dormir. Buenas noches. Puedes dormir cerca mío todavía. Estoy... No sé si los gatos preferís que... zonas calientes o frías. No tenéis ningún problema para dormir. Yo me acorruco aquí a la del fuego. No te preocupes por mí. Perfecto. Y, Mako, gracias por todo lo que has hecho dentro de... ¿Morirme? ¿Qué he hecho? No te acuerdas de todo... Pues... Ayudarme. ¿No había sido tu intención o no? De momento. Parece ser... Por lo que me ha estado... Por lo que me ha contado Aquidón tengo que... Tengo una conversación pendiente con tal LJ. Yo que tú con LJ hablarías lo menos posible. Yo opino igual. Ya, bueno. Ya, bueno. Pero... Al parecer yo estoy aquí con vosotros porque me lo ha encargado él. Es el único motivo. Ahora mismo es el único motivo que tengo. Tendré que saber si el favor valía la pena. No es santo de mi devoción mi cuñado ahora mismo, pero... Es verdad que hizo algo muy bonito por ti. Según nos contó cuando eras... un anciano en tu vida anterior. En tu vida anterior, anterior. Te encontró muy, muy mal y te dio un... Te cuidó, te curó, te dio un hogar. ¿Recuerdas a Clint? ¿Quién? Nada, es igual. Al menos... Por lo menos sé que soy de TAT o que viví allí. Así que de momento puedo acompañarlos hasta allí y luego ya veremos. Quiero decir, os debo... al parecer el favor consiste en cumplir todas las cosas de la lista. Pero... si no tengo claro si lo merecéis o no. O si de verdad debo este favor porque no recuerdo absolutamente nada del anterior. Ni de acuerdo... No sé. Ya veremos. Tú haz lo que tengas que hacer. De momento voy a hacerme una super capa con el... con la piel esta que lleva arrastrando. Sí, sí. No, una capa con la piel esta del bicho muerto que es decir que matamos allí dentro. Ah, es verdad. Deberíamos buscar a alguien que nos la pueda hacer. Un ropero, quizás. Creo que deberíamos ir al ropero. A ver si tiene un ropero. Sin lugar a dudas. Estoy haciéndome palomitas pero estoy orgulloso desde aquí abajo. Ropador. Nos aclara Toñi que es un ropador. Ropador, ropador. ¿Un ropador? Un ropador. Claro, un ropador es el que hace ropa. En efecto. Ropa. Así es. Perfecto, pues lo buscaremos. Vale, pues vayan tirando por favor. Me siento mucho mejor, eh. En el orden en que vayan a hacer las guardias vayan tirando Percepción, por favor. Siento haberme puesto antes moñas. Eh, no pasa nada. También sentía que os lo tenía que decir. Yo me encargo de la primera y segunda guardia. ¿Y la tercera, Aaron? Perdón. Perdón, estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Estoy perdiendo. ¿El cinturón influye en algo en la droga porro? No, la droga porro no cuenta como una enfermedad. Vale, entonces la conversación tiene que ser un poco diferente. Se me ha ido... Yo si queréis hago la primera guardia y la segunda sin problemas. ¿Eres competente de percepción, Sergio? Espera, que como se me ha cerrado todo... ¿También se ha tomado un café? Creo que sí, eh. No, el café no me lo he tomado. Solo me he tomado la droga porro. Pues ahora tómate el café para bajar la droga porro. Esto es horrible. Yo quería una campaña seria. Pero es lo tuyo que has dicho que lo de la droga no cuenta como enfermedad. Es verdad. ¿Por qué no me entran en el rol? ¿Termino yo así o eso? Estoy aquí. También a veces hago preguntas cuya respuesta está al alcance de mis manos. Tú eres competente en percepción con lo cual si te tomas el café tienes un más 10 a percepción. Oye, voy a tirar el dado aquí. En el centro. 9 más 10 19 Tienes una noche normal en la que te sientes rejuvenecido fuerte como si pudieras enfrentarte a cualquier cosa y miras este cinturón que tiene la hebilla grande y tiene cuatro dibujos diferentes como si fueran cuatro elementos. Te lo pones te queda bien parece como que he cogido justo la medida de tu de tu cintura es el cinturón único de tu túnica es te sientes cómodo te sientes bien te sientes guay tu clase de armadura que ya era desproporcionada aumenta en uno ¿recuerda? Vale, es que no puedo entrar a rol 20 no te preocupes ahora vengo que voy al baño vale, la clase de armadura no te la voy a tocar porque rol 20 calcula en función de tu de estrés de tu sabiduría pero tú tienes que tener en cuenta que llevas un cinturón que te la sube uno ¿vale? no creo que se te vaya a olvidar precisamente que eres mucho más duro de golpear de lo que ¿vale? vale vale la noche pasa con normalidad te paseas con tu cinturón le das golpes Sharia el puto monje te vienes arribísima y cuando termina tu turno ¿a quién quieres despertar? voy a despertar a Dway ah no, que Dway no está oh, a nadie le importa voy a despertar a Héroe vale justo viene Héroe perdón Héroe estás a mitad de la noche y Sharia te despierta se siente se siente de puta madre porque se ha puesto el cinturón que quita enfermedades guay cool ¿todo bien entonces? muy guay todo muy bien maravilloso fantástico eh genial me alegro mucho y las cosas que me dan a Freya molan un huevo ya ya veo ya me estás despertando solo para decirme esto no te toca la guardia vale pues nada me alegro tienes un poquito de café en la hoguera vale me lo tomo si eres competente en percepción tienes más dos de percepción y si eres competente duplicas el bombo de competencia es más tres vale tiro percepción 27 joder una noche de lo más tranquila estás 100% segura de que no hay nadie que se acerque nada más que animales pequeños algún algún búho cazando y y poquito más has elegido el lugar súper bien has hecho a la guardia súper bien y todos tus amigos duermen tranquilos y seguros porque todo está bien esta noche ¿os funciona rol 20 a vosotros? sí sí termina tu guardia y quieres despertar a alguien a mí rol 20 sí pero ¿estoy haciendo la segunda? estoy haciendo la tercera porque la tercera Sharia hace dos toca la última vale pues como veo que están los demás dormidos dormidos todos pero alguien alguien se ha ofrecido cuando hemos dicho te hace guardia cuando cuando Sharia se ha encontrado mejor por el cinturón a Neki se ha ido a dormir Mako ha dicho que pasa de hacer guardias Freya no le suele sentar muy bien Don ya sabes que el humor que tiene despierta Neki ¿qué ocurre? ¿qué? ¿qué? creo que por descarte es la única que está en condiciones de hacer guardia ahora sí 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 no te preocupes gracias Eran yo me encargo si necesitas cualquier cosa despiértame se toma se toma el café pues mierda Neki no sabe que no se tiene que ir sola a ninguna parte no creo que Neki sea el tipo de persona que se va sola a ninguna parte ya lo mejor pensaba yo de ti Eran yo avisé avisé antes de dormir Eran una pregunta una pregunta ¿qué ¿qué crees que debería hacer ahora? yo confío en ti y y y desde que crucé la mandíbula el resto se marcharon al este y yo quería quedarme en el santuario pero si si Melora no está allí ¿qué hago allí? pero ese lugar ahora va a ser un lugar muy importante Neki va a ser el lugar por el que pasen todos los refugiados y por el que podamos llevarles a sitios seguros tú iría tu ayuda nos iría muy bien mi madre va a necesitar gente como tú que esté dispuesta que conozca la situación que conozca la gente si cruzan Goliath y te ven con nosotras estarán más confiarán más en que les queremos ayudar tu madre es buena persona es la mejor persona que conozco vale vale gracias hablaré con ella ella completa su guardia vais todos a dormir y al amanecer os despierto todos con delicadeza y cariño a todos salvo a Duane porque Duane no está nadie le importa estoy comiendo palomitas caseras me da me da exactamente igual todo cuando me despierta le doy un abrazo oh vaya gracias no 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 estoy acostumbrada a esto pero ojalá ojalá hubiera podido hacer más Sharia Sharia hiciste todo lo que podías hacer y más gracias te sonrías siente mira para otro lado bueno salía dando abrazos cuidado esto es un súper desayuno que te cagas voy a hacer el mejor desayuno de vuestra vida pero muy rápido porque tenemos prisa ya lo sé ya lo sé mientras mientras Freya busca para el desayuno yo busco madera que buscas madera para hacer otro instrumento musical estamos al lado de un bosque ahí ya te has dicho pues palos y tal para hacer buena flauta de pan vale tira 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 supervivencia por favor te digo yo lo que tienes necesitas ayuda yo he visto que tengo mis herramientas de banista y sé que sé fabricar flautas supervivencia no sé que me ha salido un 5 vale no veo no veo nada encuentras madera pero estás un poco confuso últimamente y bueno te guardas unos cuantos palos pensando pensando que esto era algo que es algo que te conecta con tu vida anterior con tu vida anterior literalmente pero no te quedas muy contento de tu trabajo pues nada si no me gustan los palos tienen que ser los palos tienen que ser perfectos vale pues yo he hecho el desayuno es un es un desayuno muy especial ¿qué ha hecho? que es súper común en mi tierra cuando tienes que hacer un desayuno pero te lo tienes que llevar porque tienes trabajo tienes que hacer alguna guardia en fin que te lo tienes que comer por el camino lo llamamos desayuno de Starbucks está muy rico no es que sea excesivamente o sea Erwan pone el nombre de cada uno en vuestros vasos es roda no no porque se entrega se da en las en las hojas así enrolladitas pero también el dedor lo pongo mal pone Dave y finalmente lo podéis ir comiendo por el camino es rico en en azúcares entonces da mucha energía no es muy nutritivo pero da mucha energía y está súper sabroso y finalmente os ponéis en marcha dime chicos algún algún mensaje para Duane ¿cómo? que si tenéis algún mensaje para Duane que si está vivo podemos preguntar por él sí claro ¿cómo podemos hacer eso? creo que tengo un hechizo sí queremos saber qué tal está Duane ¿sabes si está vivo y si está bien? vale voy a voy a voy a voy a concentrarme te estoy viendo disfrutar desde aquí voy a voy a concentrarme y le voy a mandar un mensaje y le pregunto si está pues eso si está vivo y si no está y si no está vivo y contesta tienes 25 palabras tienes 25 palabras ¿cuál es el mensaje exactamente? cacho estás bien vas a volver ya está sí no esperaba esperaba algo más emotivo pero bueno que le den parece que está bien ¿y va a volver? no no va a volver dice que no va a volver bueno pero por lo menos está bien no lo dudaba mucho Duane parecía de esos que caen siempre de pie como maco en fin hacemos inventario de caballos si nos importa tenéis un poni tenéis un dante tenéis cuatro caballos más cinco caballos más tenéis robados tenéis salisteis de TAT con cuatro pero robamos dos más creo robasteis dos más a un grupo a los goliads que se habían metido dentro del balneario correcto vale en el balneario cogisteis todos los que sí sí correcto y llevabais uno para cada uno y al no estar Duane tiene Anneke vale perfecto tenéis sois entonces un grupo de seis contando Anneke tenéis tenéis cuatro caballos un poni y un dante dante y un dante yo comento lo de que me ha dicho mi madre que en la ciudad hay movimiento que deberíamos intentar entrar con cuidado y sin llamar mucho la atención que no nos sigan mucho estar atentos porque vamos a tener que entrar en el refugio ¿qué refugio? cuando llegues lo verás eso tampoco podías saberlo antes porque no llegas a entrar el viaje se hace pero 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 me ha contado que no que no me dejaron entrar la otra vez si dos me ha puesto al día me ha contado voy a entrar haciendo mucho ruido más dos la otra vez no quiso no quisisteis arriesgar la entrada de algunos de vosotros al al refugio pero esta vez yo puedo dar la cara por vosotros si es necesario nada da igual paso ya me lo contaréis luego te vas a quedar fuera ¿qué vas a hacer? prefiero que entremos todos yo también prefiero que entremos todos si pero es que vuestros asuntos ni me van no me entonces ¿qué vas a hacer con tu vida? me voy a la posada y cuando ya queréis seguimos la última vez que estuvisteis solos en una posada estuvisteis hablando de este tema y dando información sensible a oídos de quien no tenía que llegar no me suena prefiero que estemos todos juntos ¿me estáis secuestrando? no 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 para nada te estamos haciendo partícipe del grupo esto parece esto parece un secuestro no estamos diciendo simplemente que confío en ti que confío en ti te quejas porque sí y te quejas porque no porque somos más fuertes siempre hemos sido más fuertes todos juntos si no no estarías aquí otra vez vivo creo que te estamos demostrando de muchas maneras que queremos que formes parte de nuestro grupo si no quieres formar parte es tu decisión indudablemente por eso no me dejáis ir a irme de paseo por la ciudad o irme a la posada o hacer lo que me dé la gana vosotros no me no sería ¿quién no te está dejando? estamos hablando de lo que crees indudablemente puedes hacer lo que quieras pero creo que es más conveniente que vengas con nosotros si te quieres enterar de qué estamos haciendo y formes parte y tomes las decisiones como uno más que te vayas por ahí tú solo que te pueda pasar cualquier cosa pero haz lo que quieras me voy a buscar me voy a buscar como habéis dicho que se llaman un ropeador de esos un ropeador que me haga que me haga una y ver qué puedo hacer con la vosotros ya sorprendéis no sé si hay muchos ropadores en que si os queda viaje todavía os queda prácticamente todo el día viajando los caballos hacen más llevadero el camino salió te sientes como un millón de monedas de oro con este puto cinturón vienes arribísima estás a tope estás que quieres una pelea quiero hacer acrobacias encima del caballo vas haciendo acrobacias tira acrobacias no puedo tragar no sé cuánto tengo se va a meter una hostia ¿verdad? 15 más lo que tenga de de acrobacias tienes un poco de acrobacias saria viene teniendo de acrobacias más 7 sí o sea haces el pino en el caballo y voltear básicamente es el circo del sol el solo sí 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 está no veis no veis que tenga ningún tipo como que no no parece nada que no hubiera podido hacer anteayer pero hacía tiempo que no lo veíais tan animado ajá así haría el viaje transcurre con normalidad salvo porque a medida que os vais acercando empezáis a ver movimiento movimiento de gente de gente que va hacia el este por los caminos si vosotros os aproximáis a que sin desde el sur cuando empezáis a ver la ciudad en la distancia veis un torrente de gente más o menos más o menos estable que va hacia el este hacia Tat y hacia y hacia potencialmente lo diré no me sé a mí por mi mundo una ley la ciudad campamento de Ordenia joder Ferdel etcétera vale vale y hacia el final del día llegáis llegáis a una ciudad que que es muy distinta de como la recuerdas a pesar de que no ha pasado más de ha pasado una semana ocho o nueve días Eroang desde que os machasteis y ves agitación en las calles calles que normalmente son silenciosas en los que los susurros son la forma de comunicar las cosas importantes ahora parece ser los gritos la gente se organiza la gente se prepara la gente está muy muy agitada cruzas cruzáis parte de la ciudad te diriges dime no nada vale te diriges a donde está la la entrada al refugio inmediatamente entiendo ¿no? sí pero allí lo que hay se ha caído gris Cristina lo que hay es una de las de las hijas de del refugio que te da la bienvenida Eroang ¿qué ha pasado? ven conmigo y te lleva a pie por las calles en dirección al refugio ¿qué está pasando? ¿por qué? te haces así con la cabeza ves hombres ves hombres de Vindo ves hombres de Malca ves hay mucho ajetreo en la ciudad y cuando llegas al refugio Dorn a tu espalda dice hostia puta porque es el único de vosotros que reconoce los símbolos que hay en el orfanato en las paredes tallados en jerga de ladrón diferentes mensajes escritos por todas las mafias de la ciudad diciendo que aquí no se entra que esto es sagrado que a Alana Kenaz no se la toca pero ves algo nuevo ves la valla que normalmente rodeaba el recinto derrumbada de la entrada de la entrada ves las puertas principales abiertas y un agujero entró corriendo Olofir está en la puerta Eroang ¿qué ha pasado? ha habido una batalla ¿cuándo? ayer la ciudad se está la ciudad se está vaciando la gente nadie nadie cree ya que haya ningún futuro aquí y creo que en Tato es peor ¿quién ha sido? ¿ha sido Malka? claro que ha sido Malka pero todos están bien no te preocupes tu madre salió aquí señala al suelo y ves quemaduras de 5, 6, 7 metros de radio allí donde los rayos directamente del cielo tormentoso de Berlia cayeron en el suelo sobre los enemigos de tu madre tu madre se encargó de todo no te preocupes ¿está bien? sí estaba preocupada porque por su batalla aquí no pudo contactar contigo ve a verla cuanto antes he venido el bar está cerrado me imagino nos marchamos de aquí vamos a ¿está todo bien? ¿podemos ir a donde habéis estado? la acompañaré al menos un tiempo le irá bien tu compañera no se te oye Chris te puedes quedar los guantes supongo o bueno tu amiga son de ellas se ha ido todo el mundo todo el mundo incluso los que estaban en las mazmorras se han llevado a todos os invito a entrar no tu padre está dentro pequeña ¿perdón? ¿está él solo? no está todo el mundo ah joder vale vale están preparándose para marchar estábamos esperando vuestro regreso para ir al lugar que habéis liberado ¿y el bar está cerrado? ¿dices? sí igual después de ver a tu madre le hacemos una visitilla a esa ¿cómo se llamaba? Malca Malca ni siquiera sabemos cuánta gente de Malca queda aquí esto es cuestión de horas que esto estalle entrad al bar con vuestra madre ya os lo explicaré mejor entro y voy directa Malco Malco esto que acaba de pasar es el destino ¿el que el bar estuviera cerrado? te indica claro te indica que voy a ir para nosotros vamos para adentro venga bueno vamos adentro llegáis entráis el pasillo principal que es este que tenía las habitaciones de lo que en su día eran los niños con carteles en diferentes idiomas con las normas del orfanato subid las escaleras y llegáis al rellano en el cual el despacho de Alana está con la puerta abierta y en cuanto subís corriendo ella te ve y se lanza a abrazarte de Erwan y la abrazo de vuelta hija mía ¿estás bien? no estás tú bien se aparta de ti te agarra la cabeza sí sí no pasa nada no te preocupes el refugio ha caído pero bueno supongo que agua en todo suficiente tenemos algo mejor ahora ¿está todo bien allí? ¿todo bien? ¿qué habéis encontrado? ¿y mi padre cómo está? sí pasa pasa Freya eh eh Saria te tengo que pedir un favor dime ¿podrías prestarme el cinturón para mi padre? sí vale fenomenal entráis por la puerta doble a la sala común en la que tus madres salen a tu encuentro Freya se arrodillan para abrazarte las dos a la vez cariño mío ¿cómo estás? bien 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 ¿qué tal? ¿cómo ha ido todo? ha ido bien hemos limpiado aquello y sí y ya ha ido más o menos bien y traigo algo que igual puede curar a papá tu padre tu padre tu padre está mejor Freya pero pero no lo escuches ¿vale? recuerda que está cambiado vale yo no escucho yo como si le habla al aire se apartan y ves a tu padre sentado en esta sala ya no está encerrado en una silla mirando por la ventana de espaldas a ti está muy pálido muy demacrado ha adelgazado muchísimo y tiene el pelo pajizo y quebradizo está mirando en silencio por la ventana papá hola te mira y vuelve a mirar por la ventana papá soy Freya ¿sabes quién soy? sí vale como te encuentras ¿cómo crees tú que me encuentro? fatal mal mal un buen aspecto no no tiene ¿quieres una cucaracha garrapiñada de esas tanto te gustan? se gira hacia ti y te mira la comida sabe a ceniza Freya está bien también hemos perdido el sentido del humor muy bien ¿cómo tendrías tú el sentido del humor si toda tu familia te hubiera traicionado te hubiera dejado en manos de un monstruo que te convierte en un monstruo quítate de mi vista Freya vale pero un tema antes de irme de tu vista te te voy a poner este cinturón porque creo que te puede ayudar a sentirte mejor ¿sí? no déjame en paz que eres ¿y qué tal si a ese? se gira hacia ti se levanta te gruñe y ve sus colmillos el doble de largos que antes vale voy a empezar a lucir un poquito papá podemos hacer esto por las buenas tus madres aparecen te apartan le sientan a él con la mano al hombro ¿qué está ocurriendo? que tengo algo que creo que puede ayudar a papá pero es un cinturón que tenemos que ponerle y como este señor de aquí no es mi padre pues o se lo pone por las buenas o se lo ponemos por las malas ¿tú crees que lo que tiene tu padre es una enfermedad? podría saber si eso se considera enfermedad o no haz una tirada de medicina mírame el modificador 14 creo que tengo 1 puede ser sí más 4 16 18 14 más 4 no sabes mucho del vampirismo pero ¿crees que es posible que sea una enfermedad? vamos a ver si a ti te ha curado en la mordedura de un zombi no veo por qué a mi padre no le puede curar el vampirismo yo solo te estaba preguntando si lo tus madres se miran podríamos por intentarlo podríamos por intentarlo no pasa nada probemos lo intentamos vale intentémoslo tu padre se resiste pero le hace entrar en razón por las malas te quitan el cinturón sería se lo das se lo ponen mientras tanto Eran o sea que hacéis el resto que hacéis todos ¿queréis hacer algo maco Dorne está flipando Dorne está todavía en el exterior preguntándose cómo ha conseguido Alanna toda la influencia en esta ciudad de crimen para que se inscriban en el exterior con tantas manos diferentes hayan escrito tantas veces este lugar es sagrado este lugar no se toca este lugar dejadlo en paz y ¿quién ha sido tan osado como para atacar el lugar? a pesar de todas esas advertencias que también conoce yo como ya he dicho que esto ni me va ni me viene y parece que el sitio ya no es tan secreto me voy a ir al pueblo primero porque necesito algo que algo que maco no sabe si existe o no que son unas gafas de sol y segundo eh a buscar algún sastre vale un ropero perdón un ropador un ropador un ropador vale vale haz una tirada de investigación por favor joder un 8 un 8 de investigación eh encuentras un ropador con relativa sencillez eh alguien que venda cristal ya es más complicado el cristal todavía es una tecnología muy 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 empañales como por ejemplo para que un catalejo cueste mil monedas de oro pero las ventanas tendrán cristales ¿no? no te creas sobre todo son postigos de madera y contra ventanas contra ventanas y bueno en fin le enseño le enseño las le enseño el diario con los con los planes con los diseños de la de la capa esto es bastante impresionante pero pero esto no es un trabajo desastre puedo hacerte el objeto pero lo que necesitas lo que necesitas es un es un encantador un encantamiento un encantamiento una forma de que necesitas un hechicero que sea capaz de extraer la esencia del monstruo de esta piel y pueda revertirlo sobre la capa en forma de un objeto mágico ves estas runas de aquí te enseña todo el proceso arcano que marca el diario todo esto tiene que hacer un arcanista ajá entonces entonces lo que necesito es un arcanista el arcanista que haga todo el objeto o tú haces el objeto y el arcanista hace la mano yo puedo yo puedo curar el si tuviera suficiente tiempo podría curar la piel y convertirla en una capa pero me temo que estoy en plena mudanza ahora mismo a ver y no tienes y no tienes nada de tiempo para trabajar en ella lo único que podría hacer te puedo vender una capa que crea que luego se puede coser a esta otra si encuentras un sastre en otro lugar pero ahorrarle un poco de tiempo al siguiente que vaya a hacerte el trabajo pero no no puedo convertir esto en una capa con tan poco tiempo todavía tiene restos de sangre ya lo sé por eso me gustaría al menos tener la piel la piel curada llevo tres días que no me piden dinero de protección quiero ir entiendo quieres entiendo que es la situación en la ciudad es complicada si si no es no estoy contento no estoy contento ya pero piensa que yo soy pequeñito necesito solo una capa pequeñita tira tira persuasión por favor en desventaja porque este señor está persuasión pues tira persuasión normal persuasión de eso que no tengo no no veintidós supongo que podría pedir un par de favores sí déjamela déjamela y venga a verme al final espera de noche ya mañana mañana puedo trabajar toda la noche y preparártelo para mañana y no conocerás ningún arcanista ya de paso en que no ha habido nunca no ha habido nunca gente así podrías probar en horncliffe lo más cerca en wigdon quizá es posible si consigues si consigues que el contrabandista de ferdel te haga caso a lo mejor él cuenta con los servicios de algún mago quiero irme estoy tengo cajas no tengo no tengo familia o sea estoy estoy aquí porque no sé por qué porque me da pereza ponerme en el campo o sea voy a empezar a caminar dentro de un rato mañana te voy a dar la capa y me voy a ir la capa me darán la capa y la piel que sobre que me imagino que sobrará mucha piel debería sobrar piel aunque si vas a llevarlo a un arcanista lo que yo te recomiendo es hacerlo lo más grande posible porque los encantamientos de este tipo además suelen incluir una forma de que la prenda se adapte al tamaño del portador pero eso es lo bastante grande como para el mago y si me haces una tamaño perdón si me haces una tamaño y una tamaño normal no se puede dividir el alma de la bestia en dos encantamientos no te van a poder hacer ninguna está bien pues hazme y te estaré muy muy agradecido y ya no te entretengo más muchas gracias se queda la piel y se pone a trabajar prácticamente de inmediato yo le pregunto a pagaremos este señor ¿no? espero que sí le pagaremos no sé no me ha dicho precio no me ha preguntado a los astros le encanta trabajar sin que le pregunten cuánto va a costar sus servicios no pasa nada tengo dinero le pregunto a mi madre que me cuente qué pasó cómo ha pasado todo esto cuando se ha corrido el rumor de que de que Zogazar se mueve literalmente estos días está en movimiento va o bien viene hacia aquí porque le interesa tomar el río y tomar o bien Ferdel creemos que o bien Ferdel o bien Tad como puertos o bien va hacia Honcliffe pero en cualquier caso no pinta bien para para las ciudades de la costa nadie quiere quedarse aquí y en el momento en que quedó claro esto se convirtió en una olla de presión durante unos días en las que unos querían saber cuándo se iban los otros y los otros cuándo se iban los unos finalmente alguien rompió el hielo dijo nosotros nos marchamos y el resto de bandas cayeron en cascada de pronto había disturbios en toda la ciudad y hasta el punto de que se atrevieron a atacar aquí Malka traía a otros hombres hay hay un juego de poder muy rápido han muerto al menos tres líderes en estos días ¿quién? perdón no pasas más Erag que es es un tiene una banda de ladrones de de carteristas digamos gente especializada en robar por la calle en la ciudad hay una especie de sistema de honor en el cual si un hombre de Erag te ha robado te ha robado da igual lo que llevas es Swargar Fenril que era llevaba un pequeño grupo de asesinos y un tercer nombre que no te suena Sabaktar no sabes quién era veo que pudiste resistir sí me me pillaron en un buen momento y uno de los niños entró estaba jugando fuera y entró asustado y me enfadé y eso no suele ir bien para quien me enfada ya lo sabes ¿qué tal vosotros? bien no fue algo agradable no es algo que me gustaría volver a repetir pero el túnel creo que ha quedado limpio acabamos había un negromante que estaba usando algún tipo de objeto para levantar a los muertos del interior del túnel había una antigua ciudad y conseguimos acabar con él y creo ¿qué descubristeis de él? nada en realidad tenía ese objeto el objeto ya no está en nuestra posición no creo que nadie pueda encontrarlo espero que nadie pueda encontrarlo es un lugar peligroso igualmente hay otras criaturas que no estaban dominadas por este hombre había trampas será peligroso pero más seguro que antes y accesible eso sí ¿pero en el túnel? dentro del túnel había trampas había lugares antiguos de culto de los gigantes y de los goliaths sí podemos ir allí y si es un buen sitio podemos entrar allí y la gente que cruce valorará que sea un lugar de culto eso es bueno ¿cómo está? ¿dónde está Freya? tengo vuestra carta preparada tenemos que hablar de eso también creo que ha ido a hablar con su padre vale Freya ¿le ponéis es el cinturón a vuestro a tu padre y tu padre pasa un rato a la fuerza sintonizándose con él ves poco a poco como el rubor vuelve a sus mejillas ves como su pelo parece retomar la salud sus colmillos se vuelven un poco más pequeños sigue sigue estando enfermo claramente esta es una maldición muy poderosa pero ves algo más a tu padre en esta persona se vuelve vuelve la fiebre vuelven las venas azules vuelven las vuelven las pústulas vuelves a perder cuatro de constitución y dos de carisma no te oigo se has muteado apuntamelo en el roll 20 si cuando llegamos vemos eso le miro a mi madre y le le digo en el creo que esto está ya perdona Erón esto está ya quiero decir el 8 8 es ya con menos 4 ¿verdad? constitución sí vale perfecto de normal tengo constitución 12 y carisma 9 vale le hicieron en el en el una batalla y tiene esta enfermedad desde entonces ¿tú puedes hacer algo? Saria ven ven aquí te agarra la cara con las manos cierra los ojos no puedo hacer nada ese objeto ¿qué ha pasado con él? el objeto que me estaba ayudando no el que te hizo esto lo tiraron al agua quizás sea mejor así es esta magia es poderosa lo siento Freya me alegro de verte me alegro de verte me tienes que hacer un favor enorme voy a necesitar que vuelvas a estar un poco enfermo un poco enfermo hasta que pueda ayudarte de otra manera confío en ti creo en ti Freya cariño mío y en tus amigos te quiero un montón y yo a ti pequeña estaré bien estaré bien créeme te abraza estoy ahí dentro estoy ahí dentro vale incluso cuando te digo esas cosas horribles incluso cuando peleo incluso cuando me como una ardilla cruda como llevo haciendo unos días estoy ahí dentro y te oigo y te veo vale pues le doy un abrazo fuerte y cuando me separo le quito el cinturón respira asiente le hace un gesto a tus madres y se va a otra habitación abraza Freya y yo le devuelvo el cinturón a a Sari Freya mi madre tiene información sobre eso que buscabais sobre ese yo no le digo nada a Freya pero le pongo como le suelo hacer normalmente cuando pasa alguna cosa le pongo el brazo encima del hombro vamos a hablar con tu madre si no sé si tengo que resintonizarme con el cinturón o si deberías cuando tengas un rato un descanso por todo me quedo te quedas ahí vale si mientras se van Freya y Ervan os lleva al despacho yo vuelvo perdón yo vuelvo porque el bar está cerrado pues que carajo vuelvo al refugio obviamente Alana os lleva de nuevo a su despacho se pone tras la mesa abre un cajón y saca una carta sellada con un lacre os la da no la he abierto no quería no creo que fuera a ganar nada te la da Freya la abres y ves en común pero con una caligrafía enana muy fina una carta que dice así queridos amigos os escribo desde el lado norte de Noia al sur del río las hordas de orcos han hecho la ciudad suya hay una frágil paz que a veces se ve perturbada por pequeñas escaramuzas en los puentes pero ninguno de los dos bandos parece interesado en expulsar al otro me pregunto cuánto durará he obtenido el acceso al documento que mi jefa dice que solicitabais y la información respecto al individuo que perseguís según parece su guarida es una torre que está en el interior del monte karma en la ladera este de la montaña buscad un árbol rojo y caminad cien pasos al norte desde él llegaréis a un claro en el que se abre lo que parece la cueva de un oso en su interior encontraréis el camino al interior de la montaña las referencias a esta criatura en los diarios del anciano son extrañas y parcas hablan de un monje venido de otro mundo con ojos de bestia y extraños poderes mentales pero nada útil cuidaos de esta entidad si es que existe anhelo volver a veros algún día modfury ¿esto es lo que queríais? sí ahora solamente tenemos que averiguar cómo acabar con este hijo de grandísima fruta Alana saca un mapa no sabes mucho de geografía ¿verdad Freya? no un poquito de mi zona la buena noticia la buena noticia es que ya sabéis dónde está saca Sai no no vamos a pronunciar ese nombre ¿y qué no debe ser nombrado? saca un mapa tengo un mote para el Voldemort saca un libro de mapas y va pasando páginas un volumen muy grueso y abre uno por la zona del paso del Opalor la frontera la estrechísima frontera que hay entre Orden y Pablo Caricia donde se produjo la lucha entre Pelor el padre de Olalba y y Bain el demonio de la guerra y donde el golpe que la leyenda dice que que Bain golpeó el escudo del de Pelor tan fuerte que lo fragmentó en mil pedazos y que eso la energía que se creó fue lo que creó el paso del Opalor se está viendo el mapa si pero espera un momento porque este es muy pequeño un segundo un segundo o sea muy por fa ¿estamos? no no se te oye Diego no se te oye que sigo viendo a Dwayne con nombre Dwayne sí no me da tiempo a cambiar la skin quería cambiar la skin pero no he podido además le quiero pedir a Cris que haga un logo nuevo y no tengo tiempo tampoco me has dado moliados etc ¿de garrapiñados? los garrapiñados no existen es un nombre inventado que se estés inventando sobre la marcha ya Freya ¿lo ves? todos los nombres son inventados casi 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 sí pero que se estés inventando vale nada cargarse la página vale 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 eso que está ah que no estabas dentro no habías entrado no vale 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 eso de ahí es el paso del ópalo esa es la frontera sí pero no habías hablado de Noya él él a ver Rosalind Burnhall estaba en Noya él ha ido a Noya a recoger el diario y os ha contado cómo está la cosa en Noya antes de hablar de todo esto vale 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 perdón Noya está dividida en dos por un esto ya lo hablamos por un río sí la parte sur está tomada por orcos y la parte norte es donde está viviendo toda la gente que antes era toda la ciudad vale vale eso es la frontera entre Ordena y Pablo Caricia es una frontera muy volátil se mueve mucho los campamentos militares avanzan retroceden tal porque es una zona muy valiosa estratégicamente muy importante y muy complicada vale esto perdón ese de ahí es el monte Karma y es es la decimocuarta montaña más grande de Areya recordamos que las trece primeras están todas en la mandíbula es el monte más grande de todo el continente de los que no están en la mandíbula vale y vamos la leche de grande Alan nos dice la buena noticia es que ya sabéis dónde está la mala es que nada cruza la frontera nada 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 las vagonetas de ópalo los diplomáticos nada cruza la frontera Alan nos suspira legalmente los diplomáticos cruzan las fronteras pues entonces tenemos que hacernos diplomáticos y ya está ¿has dicho legalmente? te te mira y levanta una ceja Erón ¿quién cruza la frontera ilegalmente? creo que habéis conocido a alguno de vosotros al menos a Roy's viendo yo voy a suponer que no estoy todavía tú no estás ahí tú estás con tu cinturón pues pues ninguno de ellos ha conocido a Roy's no fueron Maco y Dwayne no Maco no yo estuve también yo estuve tú estuviste vale Maco Maco no estaba Maco no estaba no fueron Dwayne y yo y Sharia así que ninguno de los que estaremos aquí conocemos a Roy's Lee Roy's es un es un imbécil y es peligroso y ahora mismo está arrinconado a ver yo lo coloco y ahí con todo lo que está pasando pero me debe algún que otro favor y vosotros habéis hecho algo que por mí que nada nada podría pagar así que podríamos hablar con él podríamos o podríamos hacernos pasar por dios podríais intentar cruzar falseando la frontera de falseando orden y hay Pablo Caricia pero no os lo recomiendo además Roy's os puede hacer cruzar rápidamente es muchas cosas pero es profesional yo eso he escuchado también he escuchado que es súper intrépido y muy atractivo tiene tiene sus momentos y valiente yo da esas no no es lo que he escuchado yo ya te puedo garantizar que valiente no es una de las palabras que yo utilizaría si es mejor ver las caras de Mario que verlo jugar está por aquí he visto gente suya en la ciudad está preparándolo todo para marcharse de Ferdel pues que se marche con nosotros tiene gente en TAP tiene gente aquí por supuesto pero lo está preparando todo para irse no sé ni a dónde probablemente ni siquiera él se va a dónde pero si os acompaño antes de marcharnos Erwan ahora ya sabemos a dónde ¿qué? que ahora ya sabemos a dónde se va con nosotros si lo consigues convencer supongo eres una mujer con personalidad puedo llevaros hasta él podemos hablar con él puedo podemos enviaros allí y luego Erwan y Aneki y yo y vuestras madres y tu padre y el resto de refugiados nos marcharemos a la ciudad que me habéis descrito intentaremos establecernos allí y haremos nuestro trabajo siento no poder ofreceros mucho más como pago bueno de hecho tengo una cosa más es algún material que me pueda quedar yo con las molestias por lo de verme muerto abre abre el cajón saca una cosa es un pequeño cilindro de cuero ¿quieres que se lo dé a él? no, 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 aquí a la jefa te lo da aquí Freya es ¿tú eres la jefa? sea, pues es un recipiente y tiene dentro una cosa ¿qué es? no tengo ni idea ¿por qué nos lo das? me lo dio una vidente hace muchos años es algo que tiene algo que será imprescindible en algún lugar en algún momento y que la persona para la que será imprescindible podrá abrirlo y encontrará dentro esa cosa eso es porque nos lo das y como más gracia sí porque pensaba que a lo mejor estaba destinado para mí pero lo he intentado abrir muchas veces en situaciones muy complicadas y nunca se ha abierto vale y y y Anisaki ¿cómo se llama esta mujer? Aneki Aneki ¿y Aneki sabrá ¿lo ha visto? ¿Aneki podrá saber qué es? no te estoy diciendo los efectos que tiene ya hemos hecho mil hechizos de identificación sobre él y no sabemos lo que es vale tiene algo dentro que en algún momento resultará imprescindible para alguien si ese alguien lo abre en ese momento ese algo aparecerá de dentro no sabemos quién es ese alguien ni cuál es la circunstancia ni nada el bote Excalibur durante mucho tiempo pensé que estaba pensando que estaba pensado para mí pero si lo estuviera ya habría hecho algo o si te lo llevas tú a lo mejor lo consigues abrir o se lo das a la persona no lo sé vale Maco ¿quieres probar? no bueno entonces tenemos que acompañarles a ver a Ra podemos organizar todo la recogida de refugiados en creo que deberíamos creo que deberíamos marcharnos directamente desde férdela al decola aquí ya no queda nada para nosotros ¿tú qué vas a hacer? voy a ir con mi madre a ayudarla me necesitas ¿no? ¿eh? le pregunto a Alana ¿me necesitas? nunca me has sobrado Errano pero no lo sé va a ser un lugar nuevo un lugar seguro a ti no se te da bien estar segura pero por supuesto te puedes quedar conmigo claro que sí podemos acompañaros hasta donde está Ruiz pues qué bien todo el mundo se va de mi lado o se muere o se envenena o se pone chunguísimo fenomenal estupendo en este momento aparece Shari en la habitación cada vez estoy mejor otra vez como un millón de monedas de oro un puto amo te sientes Freya que los que se están muriendo son los de esto para quejarse tienen esto es verdad es verdad estoy súper bien es cierto he perdido algo que deberías a ver que al parecer nos vamos de visita a Ferdel vamos a ver a Royce Bindo para que se lo contamos todo con Royce Bindo con Gigi con Dwayne ¿qué tal? es tan guapo como dicen es mayor ¿y? ¿y? muy mayor ¿y no puede ser guapo por ser mayor? no me he caracterizado especialmente por poder hablar bien de los humanos no te sabría decir vale Freya ¿te puedo pedir un favor como amiga en los cinco o seis días que hemos estado juntas? ajá justo antes de que me abandones claro que sí dígame lo que quieras puedes intentar no ligarte a Royce Bindo quien ha hablado nada de ligarse a nadie yo no yo no quiero ligarme a ese señor yo solamente es que he escuchado historias y he crecido escuchando historias de de Royce si yo también siempre ha sido me ha parecido que es que corría muchas aventuras y que fundía un montón de barcos también mientras mientras estáis charlando todo lo demás el refugio se está empaquetando básicamente las pocas posesiones que tienen que tienen allí los refugiados las refugiadas están siendo preparadas para viajar y la intención es ¿necesitáis ayuda para empaquetar y para recoger? yo quiero recoger las cosas de meditación yo estoy a topísimo vale pues ahí siempre hay ayuda siempre hay gente que te agradece mucho estos son civiles realmente hay un par de guerreras en igualdad pero la mayor parte de gente aquí son civiles que te reciben con una sonrisa te dejan ayudarles se charlan ayudo lo que sea necesario y la intención es ¿hay niños? ¿hay niños por ahí? sí, hay un par de niños hay un chaval de 14 años una niña un poquito menor y un niño que sí que es un niño vale yo voy a jugar con los niños la intención es descansar esta noche en el refugio y antes de que amanezca el día siguiente ir todos a Ferdel Olofir le relevan un rato en la entrada va a pasearse por la sala común a estirar los músculos ¿recordáis a Olifir? es el dueño del toro azul es un enorme sí no ¿cómo se llama? enorme Firbol blanco blanco y negro con tinte morado hola Fircabesa te choca te pones y la mano para chocarla ¿le has sacado provecho esos guantes? poco ¿y qué opina de eso nuestra amiga? ¿qué opina de eso nuestra amiga? heroine que me los ganaste limpiamente y son tuyos para hacer lo que quieras con ellos pero me apena bastante que no nadie les esté pudiendo sacar partir me había olvidado por completo que los tenía que va me acordaba todo el rato te los mereces pequeña amiga sigue caminando por allí ayudando a la peña y la intención es que haga el guardia toda la noche Olifir prácticamente no duerme por lo que os cuentan y es una presencia bastante imponente que le dan de vez en cuando un descansito pero las noches las pasa él ahí porque prácticamente nadie se atreve a desafiarle y que lo haga además tendrá que presar a la jongalana y ya ha quedado recientemente demostrado que no es buena idea con lo cual podéis descansar tranquilamente tenéis un descanso largo el segundo otra vez si alguien no se había subido las movidas yo aún así sí que voy a estar un ratete con Olifir haciendo guardia haciendo el compañero hablando de cualquier tontería él no es mucho de hablar pero si tú le das conversación ya soy muchísimo por eso me lo estoy imaginando como los dos en plan de pie en silencio mirando la calle pero no incómodos no no sabes en plan pues aquí estamos muy bien perdón es que acabo de descubrir una cosa es que soy profundamente estúpida y no sabía vale y ni se me había ocurrido porque soy profundamente estúpida vale papi que no que soy boba que Royce es tu padre que es que que Royce es tu padre quien dice que sea su padre quien ha dicho eso que no ha dicho eso eh Nati es mi teoría está ahí y vive antes del amanecer los despiertan a todos ellos no tienen caballos no hay caballos en el refugio pero pero el camino hacia hacia Ferdel apenas es mediodía me voy a buscar la capa antes de que nos vayamos vale el sastre te la da te ha hecho una capa está ojeroso hay dos sastres más en su taller pero te da la capa bastante limpia bastante bien curada está un poco rígida porque no ha podido curar bien el cuero antes de de construirla pero es lo mejor que he podido hacer si lo llevas a otro sastre cuando ya la tengas encantado te lo podrá hará que sea más suave y más agradable al tacto seguro seguro que a la la que da te agradecerá porque todo lo que has hecho por ella estaría bien tengo entendido que se marcha de la ciudad exacto nos marchamos hoy ¿crees que podrías conseguirme un lugar en su caravana? no solo lo creo sino que además lo sé estaré en el refugio dentro de 20 minutos lo cual no quita que me debes 75 monedas de oro 75 monedas de oro técnicamente son 25 para mí y 25 para mis dos colegas para cada uno de estos amigos que han trabajado toda la noche conmigo para conseguirte una capa de piel de cloaker que está muy guay que está muy guay y yo te pregunto si hombre no me puedes hacer precio de colega ya que te no ese es el precio de colega de habernos jugado habernos jugado la vida haber trabajado toda la noche o sea ese es el precio de gracias por dejarnos ir a la caravana de Alana Kenaz te lo agradecemos de todo corazón pero tenemos que ganarnos la vida cuando salgamos de esta ciudad ay muy bien le voy a 75 me has dicho ¿no? menos mal que robe las 600 si te das que de cara al tiene él si es verdad vale pues un reto después efectivamente los astres están allí con todos sus aparejos aparecen en el refugio Olofir Olofir los saluda porque Olofir conoce a todo el mundo en la ciudad es el mejor Olofir les he dicho que podían les he dicho que podían venirse con nosotros pues claro que pueden hombre perfecto son profesionales y seguro que podemos desde Ferdel podemos mandarles con seguridad hasta TAT o hasta donde quieran marcharse estupendísimo y a menos que tengáis algo que hacer en Cushing se va a poner todo en marcha por la mañana tempranito perdonad es que estoy leyendo sin haber hablado nada en toda la noche mientras decíamos guardia antes de irme le doy la mano a Olofir sumándoos como dos veces la tuya y la expedición se pone en marcha antes del amanecer vais todos vais un poco lento para vuestro gusto sois moveros con más con más velocidad pero ahora con tantísima gente a pie pues es complicado pero para la hora de comer alcanzáis el campamento de de Royce Vindo hay su campamento es un muelle varios muelles en la costa una serie de edificios y luego un cercado muy grande con una puerta de de madera asociáis a la puerta y encima está sentada cuero la recordáis es la Kenku a la que salvó Dwayne con la que ya os visteis que va a llegar a Erwan vamos a suena salta de un baja baja de un salto se posa frente a vosotros te abraza Erwan y se va para Aneki amiga cuero se abraza a la gacha amigo si ya se ha desaparecido pero creemos que está bien está bien lejos pero bien sí se da la vuelta que guay y os lleva os lleva para dentro y te mereces todo el sufrimiento que estés padeciendo Torres que lo sepas veis veis a todo el mundo eh ha sido solo una ligera punzada de culpabilidad veis a todo el mundo preparando un montón de cosas están empaquetando cargando cosas en botes y de una de las casas veis cruzar hacia otra a a Royce va flanqueado por un una especie de enorme robot que no tiene no tiene facciones solamente tiene eh tiene una especie de armadura que parece salir de su propio cuerpo y un un orbe en el pecho que gira despacio ¿es fragua? eh es un es un robot un robot y y va al lado y Royce va con un cuaderno apuntando cosas eh lleva eso lleva unas gafas de ver redondas eh y lleva como de viejo es dirías que anda es un hombre de mediana edad tiene no volverá a cumplir los 50 años tiene parte del pelo por tercera vez tiene el tiene el pelo de un lado de la cabeza trenzado ves ves que los primeros 10-15 centímetros son canas el resto todavía es pelo negro por el otro lado le cae la melena tiene una ropa muy bonita roja roja y blanca os voy a venir gira suelta le da le da al robot la carpeta se va directamente hacia vosotros le coge las manos a Alana Alana me alegro tanto de verte estoy segura de que lo haces Royce se gira se vacía a Erwan hija ¿qué tal estás? hola Royce yes te da te da un abrazo un poco incómodo ¿qué suerte es tu padre? te da un abrazo un poquito un poquito incómodo necesitaba esta validación en mi vida ¿qué tal estáis? le hago así en el brazo a Erwan oye no sabrás de dónde sacas como las que llevas puestas pero tintadas es que me molesta mucho el sol de verdad pues podría mirar ¿quién eres? me llamo Mako un placer supongo soy Royce y es esta es Freya hola Royce encantada de conocerte he escuchado hablar muchísimo de ti es un placer eres eres tres amigos pintorescos Alana gracias nosotros nos conocimos hace no mucho te recuerdo hablamos hablamos de planes de futuro ¿verdad? correcto son nuestros los niños un piedro un tipo interesante que ha sido de él se ha ido porque todo el mundo se va veo rencillas ¿hay algo que deberías saber aquí? en verdad no Alana suspira ¿podemos hablar un segundo Royce? a solas sí claro pasa a mi despacho tía Aaron qué fuerte es tu padre ya lo sé bueno Alana y Royce se marchan y os he dejado a solas un rato fuera hay hombres cargando cosas hombres y mujeres cargando un par de barcos que hay en en el muelle y y algunas otras cosas moviéndolas a carros que están que están en el frente como preparados para ir hacia hacia Tad o más allá y por el camino de de Tad cada vez hay más gente pasando Kuro se queda con vosotras mirando a Freya y luego de vuelta a Aaron y luego a la puerta del despacho de Royce y luego a Freya y luego a Aaron bueno te conocía gracioso pero 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 Aaron 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 y y el que iba con Royce no no era Fragua lo conozco sí conoces a Fragua es un un Warforge que tu padre encontró en algún momento y que posee su servicio y que parece de algún modo de verle la vida y obedecerle en absurdamente todo Draco te odia Draco ahora mismo donde quiera que esté te odia es un es un siervo eficaz y es como el mayordomo de mi es leal leal hasta la enfermedad prácticamente moriría por por Royce es una cosa prácticamente es una cosa sí sí va a haber una demanda judicial hacia ti sí pero no es para tanto en realidad a ver yo 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 lo entiendo parece pareces tener algún un pequeño problemilla con tu padre al que no llamas papá para llamarle así debería haberse comportado alguna vez como un padre eso debía ser duro verás es que tú entiéndeme he crecido con las aventuras de este grupo y y pero pero yo te respeto Eroani yo no no tu padre entiendo que desde fuera puede resultar pero ya tiene una literal carpeta con fotos de Royce con dibujos pero créeme de verdad no es para tanto vale lo tendré en cuenta pero ¿qué muerto es tu padre? al ratito salen los dos otra vez Royce se pone a a organizar cosas por allí con sus hombres y tal es un gesto y Alana Alana se acerca a vosotros puede Royce se encargará os llevará os llevará hasta hasta el monte karma si queréis hoy y lo hará en tan solo unas horas y quiere Erwan quiere que vaya con ellos ¿yo? está como te dije está está muy perdido mírale ahí pavoneándose como siempre con ese sentimiento de seguridad entre sus hombres no sabe dónde ir no sabe qué hacer probablemente fragua y cuero sean lo único que le separa de un puñal en la espalda no quiero que muera pero tampoco me da ninguna pena no se trata de que te dé pena o no se trata de que su condición para hacer esto es que vayas con ellos para ganarte el favor de Horncliffe y por tanto de Wickdon y por tanto de Ordenia y por tanto puedas ayudar a que él se relocalice en algún otro lugar o sea que tengo que allanar el camino muy sencillamente espera 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 yo estoy ahí estoy escuchando todo esto me lo puedes repetir por favor que tiene que hacer que se tiene que ir herorando por qué Royce es un contramandista es ilegal todo lo que hace y está en un país en el que da igual que todo sea ilegal mira de verdad Mario perdón si no sabe dónde ir no tiene dónde ir no tiene dónde colocar su operación de contrabando si como sabe como Alana oigo un montón de eco como Alana le ha contado por qué vais a Pablo Caricia y sabe que en algún momento dado os convertiréis en gente a la que si todo va bien Horncliffe respetará y Horncliffe tendrá una deuda de gratitud quiere que Heroan sea parte de eso para que luego pueda pedir un favor en su nombre y que le dejen poner por ejemplo su campamento de contrabando en orden y en algún sitio y que le hagan la vista gorda o que le ayuden a cambiar un poco de negocio hay poder hay poder por esto que estáis haciendo tiene que ver con poder y es un poder el que él quiere un cacho chocar es un poco en mierdas ¿no? gracias pues a mí me parece que tiene todo un sentido ¿qué? se ha pasado toda la vida así que esto es lo que llaman que se te caiga un mito si lo dices por mí no, 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 no escúchame Heroan yo entendería perfectamente que te quedases con tu madre y desde luego no te voy a pedir que vengas ni por mí ni por nuestra misión pero te voy a ser sincera te he cogido cariño y a mí no me importaría que vinieses pero desde luego no lo hagas por el señor este Heroan Heroan ¿sabes lo que chincharía tu padre? ¿qué? que te vinieras con pero que no aceptásemos su ayuda la necesitamos para pasar nos ha dicho que nos va a llevar en unas horas a ese lugar sí pero imagínate llegas sin su ayuda y luego le voy a decir toma yo te doy por favor toma el problema es que necesitamos su ayuda que sin su ayuda tardaremos meses en llegar allí y no sabemos ni siquiera si podemos cruzar y él nos puede llevar en unas horas y nosotros necesitáis eso y el mundo necesita eso por lo que parece no, no si yo no necesito nada que yo ahora cojo un móvil que ¿te vas a dónde? a TAT a que no vienes pero ¿por qué me voy a ir yo a un can o lo que sea a una montaña o a un crazy que no vienen ni conmigo? ¿por qué tienes una lista que tienes que cumplir o no sé qué movidas? que me he encargado alguien a quien nunca he visto una persona sí que lo has visto otra cosa es que no te acuerdes ¿y todos me habéis dicho que no es una persona de fiar? Dorn se fruta pero es que no quiero que te vayas tú tampoco porque todo el mundo se quiere ir Dorn se fruta a la cabeza y dice a ver a ver yo paso de LJ como de la mierda pero no deberíamos pasarnos por TAT antes de irnos a cientos de kilómetros por lo menos decirle lo que está pasando TAT está igual que Kessin también había disturbios y por lo que habéis contado de vuestro amigo no me extrañaría que él fuera al centro de esos disturbios No le debemos absolutamente nada de LJ No ¿por qué tenemos que decirle nada? El único que le puede deber algo es Mako y si quiere ir Técnicamente la información sobre Shaka Sai nos la ha conseguido Miana No nadie vale nos vamos que me da igual que lo digo que yo paso del puto a semielfo os lo juro que paso yo lo comento solamente Técnicamente es verdad la información para conseguir la información que va a llevar la montaña esta se consigue con la idea de la J pero nada Mako pero Mako Mako dice o sea yo digo que que yo de verdad es que no tengo ningún motivo para viajar con vosotros perdón lo del volcán que no no es un volcán no se está cortando es un es un volcán inactivo es un volcán vale no me lo estaba inventando pues nada todo el mundo se pira ala a tomar los sacos vamos a dejar que el continente se hunda que nos que nos gobiernen los literales nazis fascistas en el fondo Mako tiene razón él necesita certificar ciertas cosas y es lógico que quiera ir a preguntar a LJ y yo las cosas que desde hace dos días que sí que sí que sí que sí vamos a dejar el mundo en cuanto conozca a LJ pueden ocurrir dos cosas o que lo mate o que ya no vuelva con nosotros que qué en cuanto conozca a LJ Mako pueden ocurrir dos cosas o que lo mate quien a quien Mako a LJ y yo a nadie Alana Alana que está con vosotros dice si necesitáis ir a Tat vamos a Tat o sea no yo no porque yo quiero irme ya de Kolaer pero Royce está prácticamente flotando ya los barcos pero espérate que Royce viene con nosotros Royce no va a ver Royce tiene a alguien que es que nos va a llevar al monte Karma sí pero Royce se está marchando de Ferdel porque esto también va a ser un avispero dentro de nada vale pero no viene con nosotros no viene con vosotros pero si queréis ir a Tat seguro que se os puede acercar a Tat dejaros con la persona que os va a llevar al monte Karma vale vamos a Tat que yo no necesito que vengáis conmigo yo solo tengo que aclarar mis cosas si voy a aceptar lo que pide Royce va a tener que pedírmelo él me parece súper bien hermano contigo muerte tu madre se coge de hombros te lo señala engancho de la falda pantalón lo que sea a él vale vamos ¿habéis hablado? tu pedazo de impresentable wow ¿qué tienes que decirle a tu hija? que me alegro mucho de verla ajá ¿y qué más? y que me gustaría mucho que hiciera esto por mí y que la quiero eso no se lo digas no tienes permitido decirle eso ¿sigues estando en mi territorio Noma? empiezo a lucir Freya Freya ¿qué es lo que necesitas que haga? mira a su alrededor se te acerca no tengo ni idea necesito una oportunidad una ventana un hueco un amigo poderoso lo que sea esta gente que te acompaña van a hacer algo bastante más grande que mirar mujeres que olían pasar por un túnel y si yo estoy con ellos me ganaré el favor de quien sea que ayudemos y eso iría yo si pudiera no te lo pediría pero Erwan Erwan tienes demasiado talento para pudrirte en ese túnel yo a veces escuchaba a gente decir la verdad y no sonaba como este señor ¿eh? ¿te quieres tirar pre-explicación? yo no lo necesito que tienes Freya si quieres no en su vida jamás tienes demasiado talento para pudrirte con tu madre en una cueva Erwan te estás orando algo muy importante esta gente que te acompaña está haciendo algo mucho más importante si consigues que se mantengan unidos ni siquiera ni siquiera puedo imaginar a dónde podrías llegar esto es para lo que naciste esto es para lo que entrenaste pero que no necesita que tú se lo digas pedazo de mierda medio calva una espada una espada larga aparece en la mano de DeRoyce y te la colocan en el cuello por última vez Noma estás en mi territorio todavía empiezo a lucir más fuerte no parece haberte importado nunca para lo que estoy preparándome o cuáles serán mis capacidades pero no te preocupes haré esto por ti pero lo va a hacer sobre todo por ella baja la espada siento que tu madre te haya convencido de que nunca me has importado no ha sido ella la que me ha convencido parece el negro de las películas que está ahí comentando todo lo que hace lo haré por ti y lo haré por mí sobre todo por ti gracias 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 hija esto significa mucho como contacto contigo cuando tenga lo que necesitas sinceramente no sé dónde voy a estar pero si puedes contactar con tu madre ella podrá contactar conmigo tu amiga se cae alguna vez o nunca no jamás vale vale no sé dónde estaré pero hablaré con tu madre haz lo mismo buena suerte entonces igualmente confío en ti hija cuando cuando estamos a vuelta para irnos yo me giro miro a Royce y le hago un rato después aparece por allí un señor os presenta a un señor que lleva una túnica muy bonita blanca con diseños a lo largo de toda la longitud con forma de árbol como que tiene una túnica en la que la parte de arriba de los hombros es la copa de un árbol con las ramas y las hojas el centro es el tronco y cuando llega a los tobillos son como raíces y aquí viene torres que os dice es un es un elfo que dice mi nombre es Locian creo que viajaré con vosotros y después os llevaré a un lugar muy especial ¿no? si así es cuando estéis preparados no no he estado allí nunca pero creo que os gustará el viaje cuando estéis preparados podemos embarcar este no es el personaje de Mario pues yo me voy a despedir de mi madre me encanta vacinarle a Chris ¿queréis marchar ya? mientras todo el mundo va embarcando en los en los barcos Royce fragua cuero embarca toda la mercancía el carromato ya se marcha con unos cuantos hombres de de Royce y y es hora de que embarquéis es hora de que embarquéis y el resto de la expedición se va hacia se prepara para ir y se va a decolar heroán tu padre se ha olvidado de mirarme se ha olvidado de mirar lo de las gafas de sol lo primero que le he dicho me ha olvidado mi amor me cae tan bien bienvenido a mi vida heroán ahora me siento muy estúpida ¿por qué? porque yo admiraba muchísimo a ese señor bueno es un error que hemos cometido muchos bueno no te sientes estúpida no prometo no hacerle daño en algún momento creo que tengo que decir que por favor no lo hagas pero nada solo un poquito una mutilación aquí chiquitita un lo hablamos cuando llegue el momento un hachazo aquí pequeñito vale de momento dejámoslo en en suspenso vale Sharia pero que no se meta contigo a Neki se te acerca quería quería darte algo te pone las manos así y te da un un pequeño medallón un collar con un medallón no a Sharia con el símbolo con el símbolo de el símbolo de Melora ¿esto qué es? eres eres un hombre interesante eres un hombre fascinante pero pero estás muy perdido esto a mí me ayuda a sentirme guiada quizá a ti no pero me sentiré mejor por si sé que lo tienes me aprecio muchísimo tu regalo y directamente me lo me has dicho que es un medallón ¿no? sí me lo coloco una pequeña reverencia y se va hacia Eran muchísimas gracias de nada te da un abrazo enorme Eran yo eso lo devuelvo gracias por todo Eran Canaz gracias a ti apenas me puedo creer que solo hace un par de semanas que me sacaste de esa taberna fue divertido estuvo muy bien te debo la vida dos veces espero poder devolvértelo si proteges a mi madre no me debes nada Freya ante ti se agacha y te da una una pequeña carta tengo una hermana su nombre es Axta creo creo que vive en Wigdon y durante un tiempo no pisaré las tierras de Ordenia si pudieras llevarte esto contigo lo agradecería claro que sí te ofrece el antebrazo que tu camino sea verde Freya de las rocas morgosas gracias Mako a ti te rasca un poco de atrás de las orejas que mono eres guapo no sé por qué tienes tantas confianzas que nos acabamos de conocer se gira hacia se gira hacia Dorne y Dorne le hace Alana se acerca a vosotros no sé cuándo te volveremos a ver cuidad a mi hija y dejad que os cuide y protegeros unos a los otros que no te quepa la menor duda Eron vuelve conmigo te quiero yo también te quiero te doy un abrazo yo se lo devuelvo y me aguantan las lágrimas ella también se aparta un poco hace así bueno tengo que cuidar de mi padre por favor tus madres están allí tu padre también tu padre vuelve a estar bastante gruñón parece que ligeramente menos pero pero no no se acerca a ti y tu madre también si te acercan te abrazan una primero luego la otra voy voy a voy a abrazarlas primero a ellas y luego voy a ir donde está mi padre y le voy a dejar al lado de la ventana por la que está mirando le voy a dejar un acampamento bueno bien por donde esté me da igual lo voy a dejar cerquita una cucaracha carrapiñada cerquita no dice nada pero ves como su cabeza se mueve un momento para mirarla no no hace falta que me envíes mensajes cada día pero una vez en la semana o así vale estaremos estaremos en contacto hija estoy tan orgullosa de ti pues normal porque es una crack sigue adelante vale siempre adelante ten cuidado da unos pasos hace una reverencia y finalmente toda la expedición sale del cartomento de Cerdel y se pone rumbo a a Deco Laer y mientras embarcáis en un barco que debería llevaros a TAT esta noche y de ahí a ver a LJ o lo que quede de LJ a ver como está la situación vamos a dejar la sesión por hoy ha sido intenso no sé había mucho que sacar había mucho que sacar y todavía faltan pero bueno a mí me ha gustado que el mario ha dicho ah no que no ha jugado es verdad perdona pero he dicho he dicho mucho sí sí he dicho bastante sí es verdad ay ay ha molado el inesperadísimo giro de que Royce era el padre de Erwan ¿de qué? de que Royce era el padre de Erwan no se veía venir pues yo no lo veía venir déjame ¿no lo veías venir? no no se me había ocurrido sencillamente no muchas cosas me pasan por que me paba a veces a veces un Royce y una Alana tienen una piña y entonces cuando un Royce y una Alana tienen una piña y se quieren mucho salen carrapiñados no tanto se quieren ya no se quieren tanto no yo últimamente no últimamente no no se quieren mucho no bueno chicos pues nada The Freaky disfruta mogollón de tu viaje sí la semana Rubén se ha perdido el cierre al final ha aparecido Mario no todavía no ha aparecido Mario ¿quién será? ¿quién será Mario? Shaka Sai y es Mario ojalá Mario es LJ a partir de ahora llegáis encontráis a LJ Mario adelante yo soy LJ fiaos de mí y soy la gente voy a hacer la versión chanante de LJ LJ pero con acento ruso soy yo hombre de incógnito Elvis Brasley la semana que viene tenemos por aquí a a Dorn a Aitor y volvemos a hacer una full party no la semana que viene me tengo que es verdad la semana que viene no somos una full party nos falta ay pues igual la semana que viene no jugamos sin más cuando puede hablar con el de J igual no jugamos ¿vale? está complicado lo iremos viendo podemos aprovechar a lo mejor para hacer aquel resumen que decíais podemos quedar para hacer el resumen de campaña el que mejor memoria tenéis eso es verdad sin friki no podemos hacer eso es verdad el que mejor memoria no el único el único que sabe algo de lo que está pasando el único que se entera de algo literalmente no me preguntéis por nombres ni de personas ni de sitios pero las acciones todas son cosas yo tengo excusas sí te perdiste sí bueno pues nada muchas gracias a la gente que nos ha estado viendo exitoyerictico.es os queremos mucho y hasta la próxima adiós hasta otra gracias 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 Gracias.